Hoy leemos 11 cuentos cortos de Mark Twain. El estilo distintivo de Twain suele profundizar en la sátira y la moralidad social, ambos presentes en Tom Sayer y Hucky Berry Finn. Las novelas se basan en los personajes y el lenguaje común en la pequeña ciudad de América durante el siglo XIX. Ahora damos comienzo a estos cuentos que puedes ver el orden en la descripción del vídeo. Espero que sean de tu agrado. La leyenda de la Venus Capitolina Un cuento de Mark Twain Lugar de la acción El estudio de un artista en Roma Oh, George, cuánto te quiero. Dios te bendiga, Mary, adorada. Lo sé, pero... ¿Por qué se opondrá tanto tu padre? Sus intenciones son buenas, George, pero para él el arte es una insensatez. Sólo entiende de mercancías. Cree que contigo me moriré de hambre. Maldito sea su juicio. Eso sabe inspiración. ¿Por qué no seré un tendero acomodado y vulgar en vez de un escultor divinamente dotado que no tiene ni para comer? No desesperes, querido George. Todos tus prejuicios se disiparán en cuanto hayas conseguido cincuenta mil dólares. Cincuenta mil cuernos. Pero, criatura, si no puedo ni pagar la pensión hace no sé cuánto tiempo. Lugar de la acción Una mansión romana Estimado señor, es inútil seguir hablando. No tengo nada en su contra, pero no puedo conceder la mano de mi hija a alguien que sólo puede darle amor, arte y miseria. Me parece que no tiene mucho más que ofrecer. Señor, soy pobre, lo reconozco, pero, ¿acaso la fama no es nada? El honorable Pelén Full de Arkansas afirma que mi nueva estatua de América es una obra escultórica muy lograda y está convencido de que mi nombre llegará a ser famoso algún día. ¡Bah! ¿Qué sabrá ese cretino de Arkansas? La fama no es nada, lo que cuenta es el precio de venta de su espantajo de mármol. ¿Le llevó a usted seis meses sin celarlo y no podrá venderlo ni por cien dólares? No, señor, presenteme usted cincuenta mil dólares y podrá llevarse a mi hija, de lo contrario, se casará con el joven Simper. Tiene usted solo seis meses para reunir esa suma. Buenos días, señor. ¡Ay de mí! ¡Qué desgraciado soy! Lugar de la acción El estudio ¡Oh, John! Mi amigo de la infancia, soy el más desdichado de los hombres. Eres un mentecato. Ya solo me queda amar a mi pobre estatua de América y mira, ni siquiera hay ningún rastro de compasión por mí en su frío semblante marmolio, tan bella y tan despiadada. Eres un necio. ¡Oh, John! ¡Oh, bobadas! ¿No me dijiste que tenía seis meses para reunir el dinero? No prolongues mi agonía, John, aunque tuviera seis siglos. ¿Qué más daría? ¿De qué le serviría a un pobre infeliz como yo sin nombre, capital sin amigos? Idiota, cobarde criatura. Seis meses para reunir ese dinero y te bastan y sobran con cinco. Digo, ¿estás loco? Seis meses de sobra. Déjalo de mi cuenta. Yo conseguiré el dinero. ¿Qué quieres decir, John? ¿Cómo vas a reunir una suma tan tremenda para dármela a mí? ¿Vas a dejar que me encargue de este asunto sin interferir en nada? ¿Vas a dejarlo todo en mis manos? ¿Juras acatar todo o cuanto haga? ¿Te comprometes a no poner en entredicho ninguno de mis actos? Estoy aturtido, desconcertado, pero lo juro. John tomó un martillo y, de forma deliberada, lo estampó contra la nariz de América. Después dio otro marchillazo y dos en sus dedos cayeron al suelo. Otro le arrancó partes de una oreja. Otro, y toda la hirera de dedos de un pie fue desmembrada. Otro, y la pierna izquierda desde la rodilla hacia abajo se convirtió en fragmentos ruinosos. John se puso el sombrero y se marchó. Durante cerca de medio minuto, George se quedó contemplando embudecido la pesada muchacha y grotesca que se hallaba ante él y luego cayó al suelo entre confusiones. En ese momento John regresó con un carruaje, cargó en él al artista de corazón destrozado y a las tatuas de piernas destrozadas y se marchó de allí silbando tranquilamente por lo bajo. dejó al artista a su apartamento, volvió a empuñar las riendas y desapareció por la vía Quirinalis con la estatua. Lugar de acción el estudio El plazo de seis meses se cumple hoy a las dos ¡Oh, agonía! Mi vida está acabada Ojalá estuviera muerto Ayer no cené Hoy no he desayunado No me atrevo a entrar en una casa de comidas Y el hambre es lo de menos Mi zapatero me agobia sin descanso El sastre me apremia Me persigue el casero Soy un desgraciado Lo he visto John desde aquel terrible día Ella me sonríe tiernamente cuando nos encontramos en las grandes avenidas Pero el viejo miserable de su padre ordena rápidamente mirar en otra dirección ¿Y quién llama ahora a la puerta? ¿Quién vendrá persiguiéndome? Apostaría que es ese maligno villano zapatero ¡Adelante! ¡Ah! ¡Qué dicha servir a su excelencia! Que el cielo sea propicio a vuestra gracia He traído las nuevas botas de su señoría ¡Oh! No mencioné nada sobre el pago No hay prisa ninguna prisa Estaré satisfecho con que mi noble señor continúe honrándome como cliente y ahora a Dios Ha traído las botas por sí mismo No quiere que se le pague Se despide con una reverencia y saludando como si se encontrara ante un rey Desea que continúe siendo su cliente ¿Acaso se está acabando el mundo? Por todos los ¡Adelante! Perdone, señor venía a traerle su traje nuevo para ¡Adelante! Mil perdones por esta intrusión su señoría pero es que he preparado para usted las mejores habitaciones del piso de abajo Esta maltrecha buhardilla no es apropiada para ¡Adelante! He venido para decirle que su crédito en nuestro banco infortunadamente interrumpido hace algún tiempo ha quedado enteramente restaurado con gran satisfacción por nuestra parte y nos sentiríamos muy honrados si quisiera pasar por allí para cualquier ¡Adelante! Mi noble muchacho mi hija es suya estará aquí en un momento tómela cásese con ella amela sean felices Dios les bendiga a ambos ¡Ib! ¡Ib! ¡Urra! ¡Adelante! ¡Oh George querido mío estamos salvados! ¡Oh Mary querida mía estamos salvados! Pero te juro que no sé ni cómo ni por qué Lugar de acción un café de Roma Un caballero de un grupo de americanos lee y traduce el resto la siguiente noticia de la edición semanal de Sengli Huertzi Roma ¡Maravilloso descubrimiento! Hace unos seis meses el señor John Smith un caballero americano que desde hace algunos años reside en Roma compró un precio irreisorio un pequeño terreno en la campaña situada muy cerca de la tumba de la familia de Escipión que le vendió un pariente arruinado de la princesa por goñez más tarde el señor Smith fue al registro de la propiedad y puso el terreno en nombre de un pobre artista americano llamado George Arnold explicando que lo hacía como pago y satisfacción por el daño pecunario que hace algún tiempo infligió accidentalmente en una propiedad perteneciente al señor Arnold y manifestó además que le iba a proporcionar un desagravio adicional mejorando el terreno para el señor corriendo él con todos los gastos hace cuatro semanas mientras estaban haciendo la propiedad algunas excavaciones necesarias el señor Smith desenterró la estatua antigua más notable que jamás haya entrado a formar parte de los opulentos tesoros artísticos de Roma es una exquisita figura de mujer que aunque tristemente maltratada por la tierra y el paso de los siglos no hay ojo humano que no se conmueva ante su belleza arrebatadora le faltan la nariz la pierna izquierda a partir de la rodilla y una oreja así como los dedos del pie derecho y otros dos de una mano pero por lo demás la excelsa figura está en notable estado de conservación el gobierno tomó inmediatamente posesión militar de la estatua y nombró una comisión de críticos de arte anticuarios y príncipes cardenalicios de la iglesia para dictaminar su valor y determinar la remuneración que debe corresponder al propietario del terreno en el que ha sido encontrada hasta la noche pasada todo el asunto permaneció en el más estricto secreto en el interin la comisión se reunió de liberar la puerta cerrada ayer por la noche se decidió por unanimidad que la estatua representa a Venus y que es obra de algún actrista desconocido pero de sublime talento del siglo 3 antes de Cristo ha sido considerada como la obra de arte más perfecta de cuanta se tiene conocimiento a medianoche se celebraron una conferencia final y decidieron que la Venus valía la enorme suma de 10 millones de francos de acuerdo con las leyes y costumbres romanas al gobierno le corresponde la mitad del valor de todas las obras de arte halladas en la campaña y por tanto el estado debe pagar 5 millones de francos al señor Arnold y tomar posesión permanente de la estatua esta mañana la Venus será trasladada capitolio donde quedará expuesta y a mediodía la comisión espera al señor Arnold con una orden de su santidad el Papa a nombre del tesoro por la fastuosa suma de 5 millones de francos en coro coro de voces me duda suerte es inaudito otra voz caballeros propongo que formemos inmediatamente una sociedad limitada americana para proceder a la compra de tierras y hacer excavaciones en busca de estatuas en este lugar con las correspondientes conexiones en Wall Street para financiar el negocio todos de acuerdo lugar de la acción el capitolio romano diez años después mi querida Mary esta es la estatua más celebrada del mundo es la renombrada Venus capitolina de la que tanto has oído hablar aquí está con sus pequeñas imperfecciones restauradas es decir remendadas por los más sobresalientes artistas romanos y el mero hecho de haber realizado los humildes remiendos de una creación tan noble hará ilustres sus nombres mientras el mundo siga en pie qué extraño me resulta este lugar el día anterior a la última vez que estuve aquí hace diez felices años no era un hombre rico bendito sea no tenía un centavo y sin embargo tuve mucho que ver en lograr que Roma se convirtiera en dueña de esta obra una de las más grandiosas muestras de arte antiguo que existen en este mundo la excelsa la venerada Venus capitolina y la cantidad de dinero que vale diez millones de francos sí ahora vale eso y yo Gregory es divinamente hermosa así pero no es nada comparado con lo que era antes de que el bendito John Smith le rompiera la pierna y le machacara la nariz ingenioso Smith tan lleno de talento noble Smith el autor de toda nuestra dicha escucha eso ¿sabe lo que significa esa respiración jadeante Mary? esta criatura tiene dosferina nunca vas a aprender a cuidar de los niños fin el periodismo entende si un cuento de Mark Twain el redactor jefe de Avalanche de Memphis lanzó esta suave diatriba contra un corresponsal que lo calificó de radical desde que empezó a escribir la primera palabra y luego las siguientes poniendo los puntos sobre las yes y la rayita de las tres hasta el mismo punto final sabía perfectamente que estaba elaborando una frase saturada de infamia y rezumante de falsedades egg chunk el doctor me dijo que los aires del sur serían buenos para mi salud así que me marché a Tennessee donde conseguí un empleo como redactor jefe adjunto de Morning Glorian Johnson cuando me presenté en mi puesto encontré al redactor jefe repaticando en una silla de tres patas con los pies apoyados sobre una mesa de pino en la habitación había otra mesa de pino y otra silla igualmente maltrecha ambas estaban sepultadas debajo de una montaña de periódicos recortes y cuartillas manuscritas había una caja de madera llena de arena con montones de colillas de puro y cigarros de picadura old soldier y una estufa con la puertecilla colgaba del gozny superior el redactor jefe llevaba un chaquetón negro de largos faldones y pantalones de lino blanco sus botas eran pequeñas y estaban pulcramente lustradas llevaba además una camisa con chorreras un gran anillo de sello un cuello duro de corte anticuado y un pañuelo o cuadros anudado con las puntas colgando fecha del atavío alrededor de 1848 estaba fumando un puro y mientras intentaba dar con una palabra se paseaba la manzana por el cabello haciendo que sus rizos quedaran muy revueltos fruncía el ceño de un modo aterrador por lo que juzgué que en su mente bullía un editorial particularmente intrincado me dijo que cogiera los ejemplares que habían llegado que lo revisara y que escribiera la revista de prensa de Tennessee condensando en el artículo todo lo que contuvieran que pudiera ser de interés escribí lo siguiente revista de prensa de Tennessee los editores de semi-weekly airquake se encuentran evidentemente en un error con respecto al ferrocarril de Bajihak no es propósito de la compañía dejar de lado a Brassenville por el contrario consideran esta población como uno de los puntos más importantes de la línea ferroviaria y por consiguiente no pueden tener el menor deseo de sorleyarlo los señores de earthquake se mostrarán sin duda muy complacidos de proceder a la rectificación oportuna el caballero John Bronson el competente director de Tutel Dolan Battle Clive o Freedom in Highsville llegó ayer a nuestra ciudad se aloja en la pensión Van Buren observamos que nuestro colega del Morning House de Mads Plings ha caído en el error de suponer que la elección de Van Werther no es todavía un hecho consumado pero no cabe duda de que descubrirá su equivocación antes de que estas líneas lleguen a su conocimiento indudablemente se habrá guiado por escrutinios incompletos nos complace señalar que la ciudad de Batisville ha entablado negociaciones con unos señores de Nueva York para pavimentar sus prácticamente intransitables calles utilizando el pavimento Nicholson el Daily Urach urge encarecidamente la adopción de tal medida y parece mostrarse confiado en que se llevará felizmente a cabo le pasé mi manuscrito al redactor jefe para que le diera su aprobación lo corrigiese o lo destruyera le echó una ojeada y su semblante empezó a ensombrecerse a medida que sus ojos recorrían las páginas su rostro adquiría una expresión indescriptible era fácil percibir que algo no marchaba bien en ese momento saltó de su asiento y dijo rayos y truenos ¿supone acaso que voy a hablar así de ese trabajo de animales? ¿se piensa acaso que mis suscriptores van a soportar este azote como si tal cosa? deme la pluma nunca vi una pluma rasguear y abrirse camino con tanta hazaña ni surcar entre los verbos y adjetivos de otro hombre tan implacablemente mientras estaba en plena faena alguien le disparó un tiro por la ventana abierta malogrando así la simetría de mis orejas ah dijo será ese granuja de Smith del moral volcano estuve esperándole ayer y se sacó un enorme revólver de la marina del cinturón y disparó Smith cayó herido en el muslo el disparo desvió la trayectoria del segundo intento de Smith que acabó hiriendo a un extraño a mí tan solo un dedo arrancado entonces el redactor jefe prosiguió con sus borrones y sus anotaciones entre líneas cuando ya estaba acabando una granada de mano cayó por la chimenea de la estufa y la explosión la hizo saltar en mil pedazos sin embargo no causó más desperfectos a excepción de un fragmento errante que me arrancó un par de dientes esa estufa ya está definitivamente para el arrastre dijo el redactor jefe le dije que opinaba lo mismo bueno no importa no la necesitamos con este tiempo conozco al hombre que ha hecho esto ya lo pillaré y ahora aquí tiene vea como hay que escribir estas cosas tomé el manuscrito estaba tan acribillado a tachaduras borrones y anotaciones entre líneas que ni su propia madre si la hubiera tenido lo hubiese reconocido ahora rezaba como sigue a continuación revista de prensa de Tennessee los investigados embusteros de semi-well keard quake están sin duda tratando de arrojar sobre gente noble y caballerosa otras de sus viles y brutales falsedades con respecto a la más gloriosa iniciativa del siglo XIX el ferrocarril de Pachihac ha germinado en sus repugnantes cerebros o mejor dicho en lo que ellos tienen en el lugar del cerebro la idea de que Bustardville iba a ser dada de lado harían mejor entregarse esa mentira si quieren que su inservible pellejo de reptice libre de la somanta de palos que tanto merecen ese asno de Bronson de Turdenbult en Bittelcray y Forbidum ya está otra vez aquí comiendo de gorra en el Van Buren observamos que el infeliz pelagato de Morninghout de Mad Spring no se endiga con su habitual propensión a la mentira la noticia de que Van Werther no ha sido elegido la muy elevada misión del periodismo es difundir la verdad erradicar el error educar refinar y elevar el tono de la moral y las costumbres públicas haciendo a los hombres más amables más virtuosos más caritativos y en todos los sentidos mejores más sanos y más felices y aún así ese caralla de corazón ennegrecido degrada persistentemente su honorable profesión difundiendo la falsedad la calumnia el vituperio y la vulgaridad Blastersville quiere un pavimento Nicholson lo que quiere es una cárcel y otro asilo para pobres valiente idea pavimentar un pueblucho con dos tabernas de mala muerte una herrería y ese emplasto amarillento del periódico que es Daily Urra ese insecto rastrero de Wagner el editor del Urra rebuzna sobre este asunto con su acostumbrada imbecilidad figurándose que habla con algún sentido así es como hay que escribir picante y en su punto el periodismo empalagoso me produce náuseas más o menos en ese momento un ladrillo entró a través de la ventana con gran estruendo de vidrios rotos y dándome un golpe tremendo en la espalda me aparté del campo de tiro empezaba a ver por dónde iban las cosas el jefe dijo ese debe ser el coronel llevo esperándolo un par de días dentro de nada estará aquí tenía razón un momento después apareció el coronel en el umbral de la puerta empuñando un revólver descomunal y dijo señor tengo el honor de hablar con el cobarde que publica este sarnoso papelucho el mismo tome asiento señor tenga cuidado con la silla le falta una pata creo tener el honor de hablar con el putrido embustero coronel black six tomes mes en efecto señor tengo una pequeña cuenta que saldar con usted si dispones de un momento podemos empezar estoy terminando un artículo sobre el fomento del progreso del desarrollo moral e intelectual de américa pero no hay prisa adelante ambas pistolas soltaron su fiero huyido al unísono el jefe perdió un rizo de sus cabellos y la bala del coronel acabó su trayectoria en la parte más carnosa de mi muslo el hombro izquierdo del coronel sufrió un leve rasguño volvieron a disparar y ambos cerraron su objetivo pero yo recibí mi parte un tiro en el brazo al tercer disparo los dos caballeros se hirieron ligeramente y uno de mis nudillos quedó destrozado entonces dije que lo mejor sería que saliera a dar un paseo ya que se trataba de un asunto privado y no me parecía bien seguir siendo testigo de su desarrollo pero ambos caballeros me rogaron que permaneciera en mi asiento y me aseguraron que no suponía ningún estorbo para ellos entonces se pusieron a hablar de las elecciones y los recuentos al tiempo que cargaban sus armas y yo me vendaba las heridas pero al cabo de un momento volvieron a abrir fuego con más animación si cabe y cada disparo producía su efecto aunque cabe señalar que de las seis balas cinco me dieron a mí la sexta hirió mortalmente al coronel quien con refinado humor dijo entonces que se veía obligado a excusarse ya que otros asuntos le reclamaban en la ciudad luego preguntó por dónde se iba a casa del sepulturero y se marchó el jefe se volvió hacia mí y me dijo tengo invitados a comer y debo darme prisa si me hace usted el favor quédese para corregir las pruebas y atender a las visitas fruncí ligeramente el ceño ante la idea de atender las visitas pero me encontraba tan ofuscado por el tiroteo resonante aún en mis oídos que no pude pensar en nada que decir continuó John estará aquí a las tres dele una buena paliza puede que Gisepie se presente antes arrójelo por la ventana Ferguson llegará sobre las cuatro cárqueselo eso es todo por hoy creo si le sobra algún tiempo puede escribir un artículo despotricando contra la policía arremeta fuerte contra el experto jefe el látigo está debajo de la mesa encontrará armas en el cajón y las municiones están en ese rincón de ahí hay hilas y vendas en los estantes del buro en caso de accidente acuda a Lancet el cirujano que vive aquí abajo es anunciante y nos paga con sus servicios se marchó y yo me estremecí al cabo de las siguientes tres horas había pasado por peligros tan espantosos que toda paz de espíritu y todo buen humor me habían abandonado Gisepie se presentó y me arrojó a mí por la ventana Jones llegó al poco rato y cuando me disponía a fustigarlo fue el quien se encargó de hacérmelo a mí en un encuentro con un desconocido cuya visita no estaba prevista perdí el cuero cabelludo otro desconocido que respondí al nombre de Thompson me dejó convertido en un maltrecho despojo cubierto de harapos y al final acorralado en un rincón y asediado por un furioso enjambre de editores fascinerosos políticos y malhechores que gritaban juraban y blandean sus armas ante mis narices hasta dejar el aire saturado de centelleantes relámpagos de acero cuando ya me disponía a presentar la renuncia a mi puesto en el periódico llegó el redactor jefe y con él una turba de encantadores y entusiastas amigos entonces se produjo una escena de tumulto y mortandad como ninguna pluma humana ni tampoco de acero acertaría a escribir hubo disparos heridas de arma blanca desmembramientos explosiones y gente arrojada por las ventanas se desencadenó un breve ciclón de turbas blasfemias acompañado por una frenética y confusa danza guerrera y luego todo acabó al cabo de cinco minutos volvió a hacerse el silencio y el ensangrentado jefe y yo nos quedamos solos examinando desde nuestros asientos la truculenta desolación esparcida por el suelo a nuestro alrededor le gustará el lugar dijo una vez una vez que se haya acostumbrado tendrá que excusarme repuse creo que podría llegar a escribir del modo que usted quiere con un poco de práctica y una vez adquirido lenguaje necesario estoy convencido de que podría hacerlo pero a decir verdad este tipo de energía expresiva tiene sus inconvenientes y está siempre expuesta a verse interrumpida usted mismo puede comprobarlo no cabe duda que un estilo vigoroso está concebido para elevar al público lector pero a mí no me gusta atraer tanto la atención no puedo escribir con tranquilidad si me interrumpen constantemente como ha ocurrido hoy este puesto me gusta bastante pero no tanto el hecho de que me dejen aquí para atender a las visitas este tipo de experiencias son nuevas para mí se lo aseguro y hasta pueden resultar entretenidas en cierto modo pero no están debidamente repartidas un caballero le dispara a través de la ventana y se me mutila a mí cae una granada por el tubo de la chimenea a modo de regalo para usted y yo casi me trago la puerta de la estufa un amigo viene a intercambiar algunos cumplidos con usted y me agujerea a mí como a un colador haciendo que todos mis principios se me escapen por la piel se va usted a comer y viene Jones con su látigo Gillespie me arroja por la ventana Thompson me convierte en un guiñapo andrajoso y luego un completo desconocido llega y me arranca el cuero cabelludo con la misma familiaridad que si fuese un antiguo conocido y en menos de cinco minutos todos los privones del país llegan con sus pinturas de guerra y sus tomahawk y asustan y asustan hasta la muerte a lo poco que queda de mi persona juzgue usted en conjunto nunca en toda mi vida he pasado un rato tan temprilante como el de hoy no ni me cae usted bien me gusta su manera tranquila y calmosa de abordar los asuntos con las visitas pero verá yo no estoy acostumbrado a esto el corazón sureño es demasiado impulsivo y su hospitalidad demasiado espléndida con el forastero los párrafos que he escrito hoy y en cuyas frías frases su mano maestra ha infundido el ardoroso espíritu del periodismo de Tennessee despertará las iras de otros avisperos y toda esa turba de periodistas y editores volverá y volverá con hambre y querrá merendarse a alguien así que no me queda más remedio que despedirme de usted declino el placer de estar presente en este tipo de festejos vine al sur por motivos de salud y por el mismo motivo volveré al lugar de donde vine y deprisa el periodismo de Tennessee es demasiado turbulento para mí tras lo cual nos despedimos con gran pesar por parte de ambos y fui a buscar alojamiento al hospital fin cecil ross y el tiburón un cuento de Mark Twain el tiburón es el pez más veloz de todos los peces la velocidad del más rápido de los barcos a vapor que hay a flote es poca comparada con la suya se le da muy bien merodear nada largas distancias a mucha profundidad por los océanos y tarde o temprano las orillas de todos ellos reciben su visita mientras duran sus expediciones sin tregua tengo para contar una historia que todavía no ha sido publicada un joven extranjero llegó a Sidney y se dispuso a encontrar algo que hacer pero no conocía a nadie y no llevaba consigo recomendación alguna por lo que el resultado fue que no obtuvo empleo sus expectativas eran altas al principio pero a medida que iba malgastando tiempo y dinero se volvió cada vez menos exigente hasta que se vino a servir en los puestos más humildes si así conseguía pan y refugio sin embargo seguía teniendo la suerte en contra no pudo hallar una sola vacante de ninguna clase al final todo su dinero se esfumó vagó por la calle todo el día pensando y toda la noche pensando cada vez más hambriento al amanecer descubrió que estaba muy lejos de la ciudad y caminaba sin rumbo por la orilla del puerto pasó junto a un pescador de tiburones que lo saludó con una inclinación de cabeza lo miró y dijo oiga joven láncele un conjunto a mi sedal y cambie mi suerte como sabe que no la empeoraré porque no puede llevo toda la noche con una suerte nefasta si no puede cambiarla no me daría daño alguno y si la cambia será para bien eso seguro venga de acuerdo que me dará le daré el tiburón si pesca alguno y yo me lo comeré enterito esqueleto incluido páseme la caña aquí la tiene me marcharé un rato para que mi suerte no estropee la suya pero me he dado cuenta muchísimas veces de que eh tire tire hombre han picado lo sabía claro he sabido que era usted hijo de la buena fortuna desde el primer momento en que le vi vamos ya está en la orilla era un tiburón anormalmente grande mide sus buenos 19 pies había dicho al pescador mientras lo abría en canal con su cuchillo ahora vacíelo joven mientras yo me acerco a la cesta a por un cebo fresco casi siempre se encuentran algo que vale la pena ya ve ha cambiado mi suerte pero dios mío espero que no haya cambiado también la suya ah da igual no se preocupe por eso vaya por el cebo yo me encargo de vaciar el tiburón cuando el pescador regresó el joven acababa de terminar de lavarse las manos en el mar y se disponía a marcharse ¿cómo? ¿lo pensará irse? sí adiós pero ¿y su tiburón? el tiburón ¿para qué lo quiero? que ¿para qué lo quiere? eso sí que es bueno no sabe que puede informar al gobierno y recibirá por él una jugosa recompensa de ochenta chelines en dinero contante y sonante claro ¿qué dice ahora? ah que puede ir a recogerla usted y quedármela ¿es eso lo que quiere decir? sí vaya qué cosas es usted de esos a los que llaman excéntricos por lo que veo el refrán dice que las apariencias se engañan y ahora veo que es cierto porque está usted hecho un sarapatroso ¿sabe? y en cambio debe ser rico lo soy el joven regresó poco a poco a la ciudad caminando muy sumido en sus pensamientos se detuvo un momento enfrente del mejor restaurante entonces echó un vistazo sus ropas y pasó del arco después desayunó en un establecimiento barato era un desayuno copioso y le costó cinco chelines entregó un soberano recibió el cambio miró la calderilla y masculló para sí con esto no me basta para comprarme ropa y siguió su camino a las nueve y media el más rico comerciante de lana de Sidney se encontraba en el salón de su casa y se disponía a desayunar mientras leía el periódico un criado asomó la cabeza y dijo en la puerta hay un vagabundo que quiere verle señor para qué me traes un mensaje semejante dile que se ocupe de sus asuntos no se quiere marchar señor ya se lo ha intentado que no quiere marcharse eso es bueno es muy poco corriente entonces una de dos o es alguien excepcional o está loco está loco no señor no lo parece entonces es alguien excepcional que dice que desea no me lo quiere decir señor solo dice que es muy importante y no quiere marcharse le he dicho que él no quiere marcharse dice que no se moverá de allí hasta que le vea usted señor aunque tenga que esperar todo el día y sin embargo no está loco hazlo pasar el vagabundo pasó el comerciante se dijo no no está loco eso lo nota uno enseguida debe ser pues lo otro y prosiguió en voz alta bien mi buen señor despache deprisa no malgaste las palabras que es lo que quiere quiero que me preste cien mil libras jesús es un error sí que está loco no no puede ser con esa mirada no es posible pero bueno me deja usted boca abierta a ver quién es nadie a quien conozca cuál es su nombre cecil rotos no no recuerdo haber oído ese nombre entonces solo por curiosidad que le manda a visitarme con tan extraordinaria petición la intención de conseguir cien mil libras para usted y otras tantas para mí en los próximos sesenta días bueno bueno es la idea más extraordinaria que eh pero siéntese usted me interesa y por algún motivo me bueno me fascina creo que esa es más o menos la palabra y no es por suposición no no es eso es otra cosa no sé muy bien el qué algo que lleva dentro y que emana de su persona supongo bueno entonces solo por curiosidad nada más si lo he entendido bien su deseo es que le he dicho intención perdón eso ha dicho creía que había elegido esa palabra por casualidad que la había empleado sin pensar ya sabe la he empleado a conciencia bueno debo decir mire deje que me pase un poco por la sala es como si la cabeza empezara a darme vueltas sin embargo usted parece tan tranquilo desde luego este joven no está loco en cuanto a lo que es alguien excepcional bueno sin duda lo es excepcional como mínimo en fin creo que ya no hay nada que pueda sorprenderme dispare y no se ahorre explicaciones cuál es su plan comprar la remesa de lana cuya entrega será dentro de 60 días ¿cómo? ¿toda la remesa? toda pues no era cierto que ya nada pudiera sorprenderme menudas son sus palabras ¿sabe cuánto ascenderá? dos millones y medio de libras esterinas o quizás un poco más ah ha hecho sus buenos cálculos ¿sabe entonces a cuánto subirá el margen para comprar la remesa en 60 días? a las 100.000 libras que he venido a obtener de nuevo ha calculado bien en fin me gustaría que dispusiera del dinero aunque solo fuera para ver qué ocurre si lo tuviera ¿qué haría con él? obtendré 200.000 libras en 60 días quiere decir que las obtendría claro si he dicho obtendré si diantre ha dicho obtendré es usted del tipo más preciso que he conocido jamás con respecto al lenguaje es evidente que la claridad en el discurso implica claridad mental caramba me parece que de verdad cree que tiene un motivo razonable para haberse aventurado a entrar en esta casa un completo extraño con un plan descabellado de comprar toda la remesa de lana de una colonia entera para especular con ella dígame estoy preparado aclimatado se me permite usar esa palabra ¿por qué quiere comprar esa remesa de lana? ¿y por qué tendría que obtener tanto dinero con ella? es decir ¿qué le hace pensar que? pensar no lo sé de nuevo la palabra precisa ¿y cómo lo sabe? porque Francia ha declarado la guerra a Alemania y la lana ha subido el 14% en Londres y todavía sigue subiendo vaya no me diga bueno ya lo he pillado eso es un verdadero mazazo y tendría que haberme hecho saltar de la silla pero no me ha afectado lo más mínimo ya ve el motivo es muy simple esta mañana he leído el periódico puede echarle un vistazo si lo desea el barco más veloz de la flota llegó ayer a las 11 de la noche 50 días después de partir de Londres la noticia está impresa aquí no se huele la guerra por ninguna parte y en cuanto a la lana es la mercancía menos cotizada en el mercado inglés ahora le toca a usted pero bueno ¿por qué no se sorprende? ¿cómo puede seguir sentado tan tranquilo cuando porque tengo noticias más recientes ¿más recientes o vamos más recientes si esto es de hace 50 días y nos ha llegado desde Londres a toda máquina? yo tengo noticias de hace 10 días pero bueno ¿qué está diciendo este loco? ¿de dónde las ha sacado? de un tiburón venga ya esto es demasiado qué mentira llamen a la policía tráiganme la pistola alerten a toda la ciudad todos los locos de la cristiandad se han fugado del manicomio y se han encarnado en siéntese tranquilícese ¿de qué sirve ponerse nervioso? ¿acaso yo estoy nervioso? no hay nada por lo que ponerse así cuando me oiga decir algo que no pueda demostrar tendrá tiempo de abelgar todas esas agravientes fantasías sobre mí y mi cordura ah le pido mil perdones debería avergonzarme y de hecho me avergüenzo por pensar que una circunstancia tan íntima como mandar a un tiburón hasta Inglaterra para traer un informe del mercado ¿a qué nombre corresponde su segunda inicial señor? Andrew ¿qué está escribiendo? espere un momento espere un momento es para demostrarlo del tiburón y otra cosa son solo diez líneas bueno ya está firmelo gracias muchas gracias déjeme ver dice dice vaya qué interesante pero qué cosa demuestre lo que pone aquí y le entregaré el dinero incluso le daré el doble si es necesario y compartiré las ganancias con usted la mitad para cada uno bueno ya he firmado ahora cumpla su promesa si puede muéstrame un ejemplar de The Times de hace diez días aquí lo tiene y también los botones y el cuaderno de notas del hombre a quien se zampó el tiburón fue en el Tamesi sin duda pues verá que en la última entrada del cuaderno pone Londres y tiene la misma fecha que el de The Times y dice En el alemán más claro que alguien es capaz de plasmar en papel y significa que como consecuencia de la declaración de guerra esta alma fiel regresa hoy a su hogar para luchar y lo habría hecho pero el tiburón acabó con él ese mismo día pobre hombre una lástima pero ya habrá tiempo para lamentaciones nos ocuparemos de yo a su debido tiempo ahora y otras cuestiones que apremian bajaré a poner en marcha los motores sin hacer ruido y compraré la remesa eso servirá para levantarle la moral a los muchachos que andan bajos de ánimo aunque sea de forma provisional en este mundo todo es provisional dentro de 60 días cuando lo llamen para entregar la mercancía se sentirán como si les hubiera caído un rayo pero ya habrá tiempo para lamentaciones y nos ocuparemos de eso al mismo tiempo que lo otro venga conmigo lo acompañaré a ver a mi sastre como ha dicho que se llama Cecil Rotes un nombre difícil de recordar pero seguro que con el tiempo lo abrevia si vive para hacerlo hay tres tipos de personas los hombres corrientes los hombres excepcionales y los lunáticos yo creo que usted es de los excepcionales y por eso voy a arriesgarme el trato se cerró y le valió al joven forastero la primera gran ganancia de todas las que llegó a acumular fin una fábula por Mark Twain érase una vez un artista que pintó un cuadro pequeño y muy hermoso y lo colocó para poder verlo en el espejo dijo así se duplica y suaviza la distancia y es el doble de bonito que antes los animales de la selva se enteraron por el gato de la casa al que todos admiraban mucho por ser tan erudito refinado y civilizado amén de educado y bien nacido y porque les contaban muchas cosas de las que nunca habían oído hablar antes y de las que no estaban muy seguros después a todos les interesó mucho aquel nuevo cotilleo e hicieron preguntas para entenderlo mejor preguntaron que era un cuadro y el gato se lo explicó es un objeto plano dijo sorprendente y maravillosamente plano deliciosamente plano y elegante y oh bellísimo eso excitó aún más su curiosidad y dijeron que darían cualquier cosa por verlo luego el oso preguntó ¿y qué es lo que lo hace tan hermoso? su aspecto respondió el gato eso lo llenó de admiración e incertidumbre y sintieron más curiosidad que nunca luego la vaca preguntó ¿qué es un espejo? un agujero en la pared dijo el gato lo miras y ahí está el cuadro y es tan delicado encantador etéreo e inspirador en su inimaginable belleza que la cabeza te da vueltas y vueltas y casi se desmaya uno extasiado el asno no había dicho nada todavía y ahora empezó a poner pegas afirmó que nunca había existido nada tan hermoso y probablemente tampoco existiera ahora afirmó que cuando hacían falta tantos adjetivos rimbombantes para lavar una cosa hermosa era el momento de empezar a sospechar era fácil darse cuenta de que sus objeciones habían causado efecto entre los demás animales por lo que el gato se ofendió dejaron el asunto de lado unos días pero pasado ese tiempo volvió a despertarse su curiosidad y se hizo evidente que estaban interesados luego acusaron al asno por estropear algo que podría haber sido tan placentero sólo por la sospecha de que el cuadro no era hermoso y sin tener ninguna prueba de que así fuera el asno no se imbutó conservó la calma y afirmó que sólo había un modo de saber quién de los dos tenía razón el gato o él iría a mirar en aquel agujero y volvería a contarles lo que hubiese visto los animales se sintieron aliviados y agradecidos y le pidieron que fuese cuanto antes cosa que hizo pero ignoraba dónde colocarse y por error se puso entre el cuadro y el espejo el resultado fue que el cuadro no tuvo oportunidad de aparecer volvió a casa y dijo el gato mintió en ese agujero no había un asno no había ni rastro de ningún objeto plano era un asno muy bonito y amistoso pero un asno y nada más que un asno el elefante preguntó ¿lo viste con claridad? ¿estaba cerca? lo vi con detalle y claridad oh a ti rey de los animales estuve tan cerca que lo rocé con el hocico es muy raro dijo el elefante hasta ahora y por lo que sabemos el gato siempre había sido sincero será mejor que lo intente otro testigo ve Balú mira en el agujero y vuelve a informarnos el oso fue y a su regreso dijo tanto el gato como el asno han mentido en ese agujero sólo había un oso grande fue la sorpresa y perplejidad de los animales ahora todos estaban deseando hacer la prueba ellos mismos y descubrir la verdad el elefante los envió uno por uno primero la vaca lo único que vio en el agujero fue una vaca el tigre sólo vio un tigre el león sólo vio un león el leopardo sólo vio un leopardo el camello vio un camello y nada más el ati se enfadó y afirmó que él descubriría la verdad aunque tuviera que ir en persona averiguarla a su regreso acusó a todos sus súbditos de mentirosos y le enfureció la ceguera moral e intelectual del gato afirmó que cualquiera que no fuese un miope estúpido podía ver en ese agujero que no había nada más que un elefante moraleja por el gato en un texto se puede encontrar cualquier cosa si uno se coloca entre él y el espejo de su propia imaginación no verás tus orejas pero ahí estarán fin cazando la falsa gallipafa un cuento de Mark Twain siendo yo un muchacho mi tío y sus hijos mayores cazaban con rifle mientras que Fred el más joven y yo lo hacíamos con una escopeta de perdigones es decir con una pequeña escopeta de un solo cañón muy apropiada a nuestra estatura y a nuestra fuerza ya que pesaba poco más que una escoba la llevábamos cada uno por turnos media hora seguida yo no atinaba a nada pero me gustaba probar Fred y yo tirábamos a las aves pequeñas y los demás cazaban ciervos ardillas gallipavos salvajes y otras presas por el estilo mi tío y sus hijos mayores eran buenos tiradores mataban halcones patos salvajes y otras aves al vuelo a las ardillas no las mataban ni las herían sino que las atontaban cuando los perros levantaban una ardilla ésta corría a lo alto de los árboles se deslizaba por una rama y se apretujaba contra ella con la esperanza de hacerse invisible aunque sin éxito siempre se distinguían sus minúsculas orejitas tiesas yo podía ver su hocico pero ya sabía uno dónde estaba entonces el cazador desteñando buscar un apoyo para su rifle se ponía en pie y apuntaba de pronto a la rama y disparaba una bala debajo mismo de donde la ardilla tenía pegada la nariz el animalito se venía abajo sin heridas pero inconsciente entonces los perros le daban una sacudida con la boca y ya estaba muerta en ocasiones cuando la distancia hacia la rama era mucho y no se tenían en cuenta el viento la bala hería la ardilla en la cabeza y ya podían los perros hacer con ella lo que quisiesen que el orgullo del cazador estaba lastimado y no consentía que aquel animal entrase al zurrón apenas asomaban los primeros débiles resplandores del alba los magníficos gallivavos salvajes iban y venían en grandes manadas dispuestos a mostrarse sociables y a responder a las invitaciones que otros excursionistas de su especie pudieran hacerles para acercarse a ellos y conversar el cazador se escondía e imitaba la llamada del gallipavo succionando el aire por el hueco del hueso de la pata de uno de ellos que había contestado previamente a un reclamo de esa clase y que después había vivido el tiempo necesario para lamentarlo no hay nada que permita reproducir de una manera perfecta el canto del gallipavo como no sea con ese hueso esta es otra de las traiciones de la naturaleza ¿sabéis? está llena de ellas la mitad de las veces no sabe lo que más le gusta si traicionar a una de sus criaturas o protegerla en el caso del gallipavo ha hecho una detestable combinación le da un hueso que utiliza para meterlo en dificultades pero también lo provee de un truco que lo ayuda a salir de ellas cuando la gallipava responde a una invitación y descubre que se equivocó aceptándola hace lo mismo que la perdiz hembra se acuerda de que tiene una cita anterior y se aleja renqueando y arrastrándose para fingir que está muy inválida pero al mismo tiempo está diciendo a su pollada no visible pegaos contra el suelo no os mováis no os expongáis estaré de vuelta en cuanto me lleven el engaño fuera de esta región a ese ruin estafador este inmoral dispositivo puede tener consecuencias agotadoras cuando se trata de una persona ignorante y confiada cierta mañana perseguí a una gallipava que ranqueaba de modo muy visible por un gran trecho de Estados Unidos porque confié en ella y no pude pensar que se dedicase a engañar a un simple muchacho que la tenía por verdadera y por honrada yo iba armado con la escopeta de perdigones de un solo cañón pero mi intención era cazarla viva me puse muchas veces a distancia de una carrera de ella y corrí pero siempre en el preciso instante en que yo daba mi salto final y ponía la mano donde había estado su espalda ya no estaba allí sino dos o tres pulgadas y cuando daba en tierra con mi estómago rozaba las plumas de su cola casi casi la agarraba pero no lo suficiente es decir no lo suficiente para cantar victoria pero sí para convencerme de que la vez próxima sería mía la gallipava me esperaba siempre un poquito más lejos simulando que descansaba de su gran fatiga eso era una mentira pero yo la creía porque seguía pareciéndome una pájara honrada aunque hacía mucho tiempo que hubiera debido empezar a sospechar de ella porque no era aquel el modo correcto de proceder para un animal de gran inteligencia yo la seguí la seguí y la seguí lanzándome periódicamente a la carrera y levantándome del suelo para sacudirme el polvo a fin de reanudar la persecución con una tranquila confiada cada vez mayor porque fijándome en el cambio de clima y de vegetación pude apreciar que llegábamos a las altas latitudes y como la gallipava parecía siempre un poco más fatigada y un poco más desanimada después de cada una de mis carreras juzgué que al final ganaría con toda seguridad porque aquella competición resultaba sólo una cuestión de resistencia y como la gallipava parecía desvalida toda la ventaja era para mí a medida que avanzaba la tarde comencé yo mismo a sentir fatiga ni ella ni yo habíamos tenido un momento de descanso desde que iniciamos la excursión más de diez horas antes sin embargo después de mis últimas carreras habíamos hecho una pausa y yo simulé estar pensando ya en alguna otra cosa pero ni ella ni yo éramos sinceros y ambos esperábamos que el otro dijese se acabó aunque sin prisas porque a decir verdad aquellos fugitivos momentos de descanso resultaban muy agradables para los sentimientos de ambos era natural que así fuese porque llevábamos escaramuceando desde el alba sin probar bocado en todo ese tiempo yo al menos porque a veces cuando ella se tumbaba de costado abanicándose con un ala y pidiendo a Dios fuerzas para salir de aquel trance se le presentaba por casualidad a la boca algún saltamontes cuyo tiempo había llegado lo cual era una suerte y una oportunidad para ella mientras que yo no comí nada absolutamente nada en todo el día más de una vez cuando ya estaba cansado renuncié al propósito de cazarla viva y ya iba a disparar contra ella pero no lo hice nunca a pesar de que estaba en mi derecho porque no tenía fe en darle además siempre que levantaba la escopeta ella se detenía y adoptaba una postura interesante esto me hizo sospechar que me conocía y estaba enterada de cuál era mi puntería por lo que no quise exponerme a comentarios en resumidas cuentas no la cacé cuando ella se cansó por fin del juego levantó el vuelo casi bajo mi misma mano se remontó con la rapidez y el zumbido de un tiro y se posó en la rama más alta de un árbol grandísimo se sentó cruzó las piernas y me miró sonriente desde allá arriba mostrándose satisfecha al contemplar mi asombro estaba avergonzado y también perdido mientras recorría los bosques a la caza de mí mismo tropecé con una cabaña de madera abandonada y preparé una de las mejores comidas que he saboreado en todos los días de mi vida la huerta estaba llena de tomates maduros aunque hasta entonces nunca me habían gustado los comí con hambre devoradora sólo dos o tres veces a partir de entonces he probado cosa tan deliciosa como aquellos tomates tal atracón me di de ellos que ya no volví a probarlos hasta que llegué a la mediana edad ahora soy capaz de comerlos pero su sola vista me desagrada me imagino que todos en un momento u otro de su vida nos hemos atracado alguna vez con exceso en cierta ocasión apremiado por las circunstancias y porque no había a mano ninguna otra cosa me comí una parte de un barril de sartinas desde entonces he podido pasar frecuentemente sin catarlas fin de Mark Twain hoy leemos el cuento cazando la falsa gallipava pero antes de dar comienzo tres frases de este genial autor primera todo hombre es como la luna con una cara oscura que nadie enseña dos es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda tres he descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él y ahora sin más preámbulo damos comienzo al cuento espero que seas de tu agrazo la historia del profesor un cuento de Mark Twain fue en los primeros tiempos entonces no era profesor universitario sino un joven agrimensor de espíritu humilde con el mundo a mis pies para trazar sus dimensiones en un plano si alguien lo requería había obtenido un contrato para hacer un estudio de unos terrenos en los que quería excavarse una gran mina en California y hacia allí me dirigía por mar el viaje tenía que durar tres o cuatro semanas los pasajeros eran numerosos pero yo tenía muy poco que decirles leer y soñar eran mis dos pasiones y evitaban las conversaciones con tal de satisfacer esos deseos a bordo había tres jugadores profesionales unos tipos toscos y repulsivos no llegué a hablar con ellos pero no podía evitar verlos con cierta frecuencia pues todos los días y todas las noches se reunían para jugar en un camarote de la cubierta superior y durante mis paseos los divisaba por la rendija de la puerta que permanecía un poco entreabierta para dejar salir el excedente de humo de tabaco y de blasfemias su presencia resultaba nociva y odiosa pero no me quedaba más remedio que aguantarla como es natural había otro pasajero a quien también veía mucho pues parecía resuelto mostrarse amable conmigo y no podía librarme de él sin correr algún riesgo de herir sus sentimientos cosa que estaba muy lejos de mis intenciones además su rústica simplicidad y su radiante bondad me atraían por algún motivo la primera vez que vi a tal señor John Bacchus supuse por sus ropas y su aspecto que era granjero de un pueblucho de algún estado del oeste sin duda oíó pero después cuando se lanzó a relatarme su historia personal y descubrí que en efecto se dedicaba a la cría de ganado en una región interior de hoyo me sentí tan orgulloso de mi perspicacia que le tomé cariño por haber confirmado mis sospechas todos los días después del desayuno se las arreglaba para acercarse a mí y ayudarme a cumplir con mi paseo y así con el tiempo y con su facilidad para darle ala sin hueso me lo explicó sobre todo su ocupación sus planes su familia cercana sus parientes lejanos sus ideas políticas en fin todo lo que vivo o muerto tenía algo que ver con Bacchus y me da la sensación de que al mismo tiempo consiguió arrancarme todo lo que yo sé de mi oficio mi gente mis propósitos mis planes y mi propio ser tenía una inteligencia sutil y persuasiva y aquello lo demostraba pues no era yo dado a hablar de mis cosas una vez comenté algo sobre la triangulación la imponente palabra fue música para sus oídos me preguntó qué quería decir y yo se lo expliqué en adelante se dedicó de un modo pacífico e inofensivo a ignorar mi nombre y siempre me llamaba triángulo menudo entusiasta del ganado con sólo mencionar un toro o una vaca su mirada se iluminaba y su lengua elocuente se soltaba al instante mientras yo paseaba escuchando él me acompañaba hablando conocía todas las razas y todas le gustaban y a todas alababa con sus cariñosas palabras yo seguía dando zancada sumiso en un sufrimiento silencioso mientras duraba el tema del ganado cuando no podía soportarlo más introducía diestramente una cuestión científica en la conversación entonces mi mirada se iluminaba y la suya se apagaba mis palabras fluían y la suya se agotaban para mí la vida era alegría y para él tristeza un día un poco dubitativo y con cierto pudor me preguntó triángulo ¿le importaría bajar a mi camarote un momento para que hablemos de un asunto? lo acompañé al instante cuando llegamos él sacó la cabeza miró a un lado y a otro del salón cauteloso y luego cerró la puerta y echó la llave nos sentamos en el sofá y empezó voy a hacerle una proposición y si le parece bien nos beneficiaremos los dos por igual no va a California por placer y yo tampoco vamos por trabajo ¿verdad? bueno pues puede usted hacerme un favor y yo se lo haré usted si nos ponemos de acuerdo durante bastantes años he estado arañando dinero de aquí y de allá para recoger unos ahorros los tengo aquí abrió un viejo baúl de piel que estaba cerrado con llave lo volcó para quitar del medio un amasijo de prendas raídas y dejó unos instantes a la vista un pequeño saco de material resistente pero enseguida volvió a enterrarlo entre la ropa y cerró el baúl con llave bajó la voz hasta adoptar un tono cauteloso y prosiguió los tengo aquí todos unos diez mil dólares en monedas de las buenas bueno mi idea es la siguiente lo que a estas alturas no sepa sobre la cría de ganado es que no merezco saberlo en california se ganan bien la vida con ello la cuestión es que yo sé igual que usted que cuando se estudian unos terrenos quedan parcelas con indantes dentro de los límites de la propiedad que nadie paga por su parte todo lo que tiene que hacer quiere señalar las divisorias del terreno de forma que esas parcelas queden fuera luego me las da a mí yo llevo allí ganado entra dinero con tantisonante yo le paso cada tanto a su parte y sentí poner fin a su entusiasmo desbordante pero no pude evitarlo le interrumpí y dije con severidad yo no soy de esos cambiemos de tema señor Bacchus sentí lástima al ver su desconcierto y oír sus disculpas incómodo y avergonzado yo me sentía igual de consternado que él sobre todo porque parecía por completo ajeno al hecho de que su proposición pudiera tener algo de deshonesto así que me apresuré a consolarlo y para que olvidara el percance lo enfrasqué en una conversación orgiástica sobre el ganado y la matanza nos encontrábamos en Acapulco y por fortuna cuando subimos a cubierta la tripulación estaba cargando el barco algunas cabezas de ganado con ayuda de una slinka la melancolía de Bacchus se desvaneció al instante y con ella el recuerdo de su reciente metedura de pata pero mire eso exclamó dios mío triángulo que dirán en hoyo se les saldrían los ojos de las órbitas al ver las reses ahí colgadas vaya si no todos los pasajeros habían subido a cubierta para mirar incluidos los jugadores y Bacchus los conoció y a todos afligió con su tema favorito al alejarme vi uno de los jugadores que se acercaba a él para abordarlo luego lo hizo otro y al fin el tercero me detuve esperé y observé siguieron conversando los cuatro y la cosa se puso más seria Bacchus se apartó poco a poco los jugadores los siguieron de cerca me sentí incómodo sin embargo cuando en ese momento pasaron por mi lado oí que Bacchus decía con tono de sentirse acosado no servirá de nada caballeros le repetiré lo que ya les he dicho un montón de veces no es mi mundo y no quiero arriesgarme me sentí aliviado basta con su propia sensatez para protegerlo me dije durante los quince días que duró el trayecto desde Acapulco hasta San Francisco varias veces vi a los jugadores hablando muy seriamente con Bacchus y una de ellas le hice una amable advertencia él se echó a reír con naturalidad y dijo despreocupado ah sí se me acercan sin cesar quieren que juegue un poco solo para divertirnos dicen pero Dios me libre si en mi tierra no me han advertido mil veces de que me ande con cuidado con este tipo de ganado no me lo han advertido ninguna se lo dijo yo pasaron los días y a su debido tiempo llegamos cerca de San Francisco era una noche cerrada y desagradable soplaba un fuerte viento pero casi estábamos en tierra yo me encontraba solo en cubierta hacia las diez me dispuse a bajar una figura emergió de la guarida de los jugadores y desapareció en la oscuridad me quedé petrificado pues estaba seguro que era de Bacchus bajé volando la escalera de cámara y lo busqué con la mirada pero no di con él regresé a cubierta justo a tiempo de divisarlo cuando entraba de nuevo en aquel maldito nido de granujas ¿habría acabado por sucumbir? eso me temía ¿a qué había bajado al camarote? ¿a buscar su saco de monedas quizá? me acerqué a la puerta acosado por los malos presagios estaba entornada y al echar un vistazo dentro capté una imagen que me hizo desear enormemente haber dedicado mi atención a salvar a mi pobre amigo ganadero en lugar de perder el tiempo como un estúpido leyendo y soñando estaba jugando peor lo estaban saturando de champán y ya empezaban a notarse de los primeros efectos alabó la sigla tal como él lo llamaba y dijo que ahora que la había probado seguiría bebiendo aunque llevara alcohol de tan rica como estaba y tan distinta como era de todo lo que había probado hasta ese momento los granujas intercambiaron sonrisas furtivas y llenaron todas las copas y mientras Bacus vaciaba genuinamente la suya los demás fingían hacer lo mismo pero tiraban el champán por encima del hombro no podía soportar la escena así que me dediqué a seguir paseando y traté de interesarme por el mar y los sonidos del viento pero no mi conciencia intranquila me arrastraba hacia allí hasta cada cuarto de hora y todas las veces veía Bacus tomando champán con gusto y de buena fe mirando mientras los otros tiraban el suyo fue la noche más desagradable que he pasado jamás mi única esperanza era que pronto diéramos fondo eso interrumpiría la partida ayudé al barco a avanzar todo cuanto pude con mis plegarias por fin retumbó el cruzar el Golden Gate y mi alegría fue tal que me aceleró el pulso corrí de nuevo hasta aquella puerta y mire dentro ahí poco lugar habría para la esperanza Bacus tenía los ojos entrecerrados e inyectados en sangre la cara sudorosa y roja como un tomate la voz lacrimógena y pastosa su cuerpo borracho se tambaleaba con el movimiento del vaivén del barco apuró otra copa mientras seguía ocupado con el juego robó una carta la miró y sus apagados ojos se iluminaron un instante los otros jugadores lo observaron y mostraron su satisfacción con señales apenas perceptibles ¿cuántas cartas? ninguna exclamó Bacus uno de los bribones llamado Hanwiri desechó una carta a los otros tres cada uno las apuestas seguían hasta ese momento las cantidades habían sido nimias de uno o dos dólares pero Bacus salió con veinte Willy vaciló un momento luego dijo lo veo y aumentó la apuesta diez dólares los otros dos se retiraron de la mano al instante Bacus subió la apuesta en veinte Willy dijo lo veo y subo cien más entonces sonrió y se disputó a recoger el bote déjelo ahí dijo Bacus con la pesadez de la borrachera ¿qué? ¿quiere decir que piensa igualar? ¿igualar? bueno eso parece y añado cien más rebuscó en su abrigo y sacó la suma establecida ah esa es su estrategia ¿verdad? veo su apuesta pero la subo en quinientos más exclamó Willy quinientos más dijo el canadero loco y sacó la suma y la colocó encima de la pila los tres conspiradores apenas podían disimular su entusiasmo toda la diplomacia y el disimulo habían desaparecido y las exclamaciones se sucedían con constancia y rapidez a medida que la pirámide dorada se iba haciendo más y más alta al final había diez mil dólares a la vista Willy arrojó un saco de monedas encima de la mesa y dijo con una amabilidad fingida quinientos dólares más amigo rural ¿qué me dice ahora? lo veo dijo Bacchus soltando su pesada bolsa de monedas de oro encima de la pila ¿qué tiene? cuatro reyes idiota Willy arrojó sus cartas y rodeó con los brazos el dinero apostado cuatro haces imbécil atronó Bacchus sacando un revólver para apuntar a su hombre yo también soy jugador profesional y he estado todo el viaje esperando este momento inútiles el ancla cayó con un ruido sordo y el viaje tocó a su fin vaya vaya qué mundo tan triste uno de los tres jugadores estaba compinchado con Bacchus era él quien repartió las manos fatídicas según lo pactado con las dos víctimas tenía que haberle dado a Bacchus cuatro reinas pero ay no lo hizo una semana más tarde me topé con Bacchus ataviado a la última moda en Botconberry Street dijo con alegría como si estuviéramos despidiéndonos ah por cierto no tiene que preocuparse por lo de los pedazos de tierra en realidad no sé nada sobre ganado aparte de lo que pude aprender trabajando una semana como aprendiz en Jersey justo antes de que zarpáramos mis conocimientos y mi entusiasmo por las reses han cumplido bien su cometido ya no volveré a necesitarlos fin las cavilaciones de Simon Erickson un cuento de Mark Twain nos detuvimos un rato en una de las plantaciones para descansar y refrescar a los caballos mantuvimos una agradable conversación con varios caballeros presentes pero había una persona un hombre de mediana edad con una expresión ausente que se limitó a mirarnos darnos los buenos días y enfrascarse de nuevo en las meditaciones que nuestra llegada había interrumpido los dueños de la plantación nos susurraron que no nos preocupáramos por él estaba loco decían que se encontraba en las silas a causa de su salud era predicador y su hogar estaba en Vichican decían que si despertaba al presente y empezaba a hablar de una correspondencia que mantuvo una vez con el señor Grilly sobre cierto asunto sin importancia debíamos seguirle la corriente y escuchar con interés y debíamos darle la razón que aquella correspondencia era lo más importante del mundo resultaba fácil ver que era un ser admirable y que su locura no entrañaba violencia alguna se le veía pálido y algo extenuado como con el pensamiento desconcertado y la mente atripulada permaneció sentado mucho rato mirando el suelo y de vez en cuando musitaba algo para sí e inclinaba la cabeza en señal de conformidad o la sacudía a modo de leve protesta estaba perdido en sus pensamientos o en sus recuerdos nosotros seguíamos hablando con los dueños de la plantación cambiando de un tema a otro pero al fin la palabra circunstancia pronunciada casualmente durante la conversación captó su atención e hizo aflorar en su rostro una mirada expectante dio media vuelta en la silla y dijo circunstancia qué circunstancia ah ya lo sé sé muy bien o sea que ustedes también han oído hablar de ello bueno da igual todo el mundo ha oído hablar de ello todo el mundo el mundo entero es mucho mundo para que algo viaje tan lejos a que sí 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 la correspondencia entre grilli y erickson ha provocado la controversia más triste y amarga en ambos lados del océano y sigue nos hace famosos pero qué sacrificio tan triste lo sentí mucho cuando me enteré de que en italia había causado aquella guerra tan penosa y sangrienta poco me consoló después de tanto derramamiento de sangre saber que los vencedores estaban de mi parte y los vencidos de la de grilli poco consuela saber que el responsable de la batalla de sadoa es horas grilli y no yo la reina victoria me explicó en una carta que compartía mis sentimientos al respecto dijo que aunque era contraria a grilli y al espíritu que mostraba en su correspondencia conmigo no habría permitido lo de sadoa ni por varios cientos de dólares puedo mostrarle su carta si quieren verla pero caballeros por mucho que crean saber sobre esa desafortunada correspondencia no sabrán toda la verdad hasta que la oigan de mi boca los diarios siempre la tergiversan e incluso la historia la hace sí incluso la historia piensenlo permítanme por favor contarles el asunto exactamente tal como ocurrió les aseguro que no abusaré de su confianza entonces se inclinó hacia adelante lleno de empeño y gravedad y explicó su historia y lo hizo con mucha gracia aunque de forma sencilla y poco pretenciosa de hecho lo hizo de tal forma que todo el tiempo daba a entender que el suyo era un testimonio fiel y honorable que presentaba los hechos por puro amor a la justicia y bajo juramento dijo así la señora Bessie Lee Jackson Bessie Lee viuda de la ciudad de Campbellton en Kansas me escribió en relación con un asunto cercano a su corazón un asunto que a muchos podía haberles parecido trivial pero que para ella era material de gran preocupación en aquel entonces vivía en Michigan y servía a la iglesia era y es una mujer digna de estima una mujer a quien la pobreza y las penurias han demostrado servir de estímulo para el trabajo en lugar de ser motivo de desaliento su único tesoro era su hijo William un joven a punto de entrar en la edad adulta religioso amigable y con un sincero apego a la agricultura era el consuelo y el orgullo de la viuda y así movida por su amor por él me escribió en relación con un asunto tal como ya he dicho que afectaba a su corazón porque afectaba al de su hijo deseaba que hiciera una consulta al sello Grilly sobre los nabos los nabos eran el sueño de su joven hijo mientras otros jóvenes magastaban con frívolos entretenimientos esos preciosos años de vigor en ciernes que Dios les ha dado con el objeto de prepararse para una vida de provecho ese muchacho enriquecía con paciencia su mente con información sobre los nabos el sentimiento que les profesaba rayaba la adoración no podía pensar en los nabos sin emocionarse hablar de ellos con serenidad contemplarlo sin exaltarse ni comérselo sin derramar lágrimas toda la poesía de su naturaleza sensible estaba en sintonía con ese delicado vegetal con los primeros cantos del amanecer iba en busca de su pedazo de tierra y cuando el manto de la noche lo alejaba de él se encerraba con sus libros y consultaba las estadísticas hasta que le vencía el sueño en los días lluvioso se sentaba y hablaba durante horas con su madre sobre los nabos cuando recibía visitas convirtió en un agradable deber dejar de lado todo lo demás y pasársela conversando con ella sobre su gran pasión por los nabos y sin embargo sentía colmada esa pasión no estaba en secreto teñida de infelicidad pues claro que sí un tormento atenazaba su corazón y la más noble inspiración de su alma eludía su empeño no conseguía ser del nabo una planta trepadora pasaron los meses sus mejillas perdieron la frescura la viveza de su mirada se desvaneció los suspiros y la abstracción usurbaron el lugar a la sonrisa y las conversaciones animadas pero una mirada vigilante captó todo aquello y a su debido tiempo la compasión materna desveló el secreto de ahí la carta que me dirigió suplicaba que le prestara atención su hijo se estaba muriendo por momentos yo era un extraño para el señor Grilly pero ¿qué más daba eso? el asunto era urgente le escribí le rogué que resolviera el difícil problema si era posible y salvara así la vida del estudiante mi interés fue en aumento hasta que llegué a compartir el grado de preocupación de la madre aguardé en vilo por fin llegó la respuesta descubrí que no lograba leerla con facilidad puesto que la letra no me era familiar y mis emociones estaban un tanto alteradas en parte parecía hacer referencia al caso del muchacho pero abordaba principalmente otros asuntos irrelevantes como los adoquines la electricidad las ostras y algo que descifré como absolución o agrarismo no estaba seguro de cuál de las dos cosas sin embargo aquello parecían menciones casuales nada más de contenido cordial sin duda pero carente de la conexión o coherencia necesaria para que resultaran útiles resolví que mi comprensión debía de verse afectada por mis sentimientos así que dejé reposar la carta hasta el día siguiente por la mañana volví a leerla todavía con dificultad e incertidumbre pues había perdido algunas horas de descanso y la visión de mi mente estaba empañada las ideas parecían tener mayor conexión pero la carta no alcanzaba a mostrar el carácter resolutivo que se esperaba de ella era demasiado discursiva parecía decir lo siguiente aunque no estaba seguro de algunas palabras la poligamia vence a la emperadora los extractos obedecen a los polos a diario existen las causas ovaciones que persiguen la sabiduría o los efectos que elijo y condeno Perú va tan ticuada pagadela asume el delito pero ¿quién lo ha dicho? nos tememos que no atentamente no parecía decir ni una palabra sobre los nabos ni contener indicación alguna en cómo podían convertirse en una planta trepadora ni siquiera se mencionaba a los Bessley decidí consultarlo con la almohada no cené ni siquiera desayuné a la mañana siguiente de modo que retomé el trabajo con el cerebro descansado y albergaba muchas esperanzas esta vez la carta tenía otro aspecto excepto por la firma que más tarde resolví que se debía un inofensivo efecto de la lengua hebrea la epístola tenía que ser por fuerza del señor Grilly pues mostraba el membrete de tribún y yo no le había escrito a nadie más la carta digo había tomado un aspecto distinto pero el lenguaje seguía siendo excéntrico y no abordaba el tema ahora parecía decir la habana da voces reparadoras el boras concierne a los pistilos el calendario excusa enferma la pérdida los rezos que maldigo son paganos piedra atacada buena gente tetera lo del grillo es delito cuanto bicho nos tomamos un ron atentamente Eva Sebetov como es natural estaba rendido tenía afectada la comprensión por eso me concedí dos días de esparcimiento y luego retomé mi tarea mucho más fresco ahora la carta tomaba la siguiente forma las cataplasmas a veces son tramposas los pavos producen atractivo es un calvario poner pausas es uniforme que la viruela deje el brazo dormido y proteja la mano una pera bien curada hierbabuena que llene con bello beneplácito acunaremos el chico oh o sea qué calor atentamente Eva Sebetov seguía sin darme por satisfecho esas generalidades no teñan a la cuestión eran nuevas y potentes y estaban expresadas con una confianza que empujaba al convencimiento pero en un momento como aquel con la vida de un hombre en juego parecían inadecuadas mundanas y de mal gusto en cualquier otro momento no sólo me había alegrado sino enorgullecido de recibir una carta de este estilo de un hombre como el señor Crilly y la habría examinado con empeño y habría intentado mejorarme en todo lo posible pero ahora con ese pobre chico en su casa consumiéndose por lograr alivio no estaba de humor para aprender pasaron tres días y volvía a leer la nota de nuevo su estilo había cambiado ahora parecía decir las copas a veces son traidoras los nabos adormecen a los chicos es necesario exponer la causa alarma a la pobre viuda es que la herencia de su marido le será robada pero la hierba adecuada una buena higiene etcétera si de ello hace un vicio lo arrancarán de su capricho así que blasfemias no atentamente Eva Sevelov eso estaba mejor pero no conseguí avanzar estaba demasiado agotado la palabra nabos me produjo alegría y ánimo por unos momentos pero mis fuerzas estaban demasiado afectadas y la demora podía resultar tan peligrosa para el muchacho que renuncié a proseguir con la traducción y resolví hacer lo que debería haber hecho desde un buen principio me senté y le escribí al señor Grilly lo siguiente apreciado señor me temo que no acabo de comprender su amable nota según usted los nabos adormecen a los chicos pero no es posible señor por lo menos el estudio o la contemplación de los nabos no puede hacer eso pues la exaltación que producen es precisamente lo que ha trastocado la mente y ha debilitado el cuerpo de nuestro pobre amigo sin embargo si es cierto que pueden adormecer esa pasión tendría la bondad de proseguir y explicarnos cómo deben prepararse observo que dice que es necesario exponer la causa pero se ha olvidado de hacerlo debido a un malentendido parece que me atribuye motivo de interés propio en este asunto por decirlo con suavidad pero le aseguro apreciado señor que si doy la impresión de cortejar a la viuda es pura apariencia nada más lejos de la realidad no me encuentro en esta situación por deseo propio ella me pidió en persona que le escribiera a usted nunca he querido rondarla de hecho apenas la conozco yo no rondo a nadie intento salir adelante a mi humilde manera y hacer todo el bien que puedo sin causar daño ni andarme jamás con insinuaciones en cuanto a la herencia de su marido no me interesa confío en tener bastante con mis bienes me esforzaré por conservarlos en cualquier caso y no tratar de aprovecharme de los de otra persona y menos robarlos ¿acaso no se da cuenta? esa mujer es viuda no tiene marido su marido murió o eso parecía cuando lo enterraron por consiguiente no hay hierba adecuada ni buena higiene que pueda arrancarlo de su capricho si es que estar muerto y enterrarlo puede considerarse tal cosa en cuanto su última observación es grosera y está fuera de lugar y si lo que leo es cierto debería aplicarse el cuento señor yendo al grano y hablando con más decoro muy atentamente Simon Erikson al cabo de unos pocos días el señor Grilly hizo lo que de haber sido antes nos habría ahorrado muchísimos problemas un gran sufrimiento mental y físico y bastantes malentendidos es decir envió su nota original traducida o más bien transcrita con letra clara por su secretario entonces el misterio se aclaró y vi que sus intenciones habían sido buenas desde el principio cito la nota en su forma comprensible las patatas a veces son trepadoras los nabos permanecen pasivos y es innecesario exponer la causa informe a la pobre viuda de que los esfuerzos de su hijo son en vano pero una dieta adecuada una buena higiene etcétera si de ello hace un hábito curarán su capricho así que no tema no atentamente Horace Grilly más hay era demasiado tarde caballero demasiado tarde la vergonzosa demora había hecho su trabajo el joven Batsley ya no existía su espíritu había alzado el vuelo hacia una tierra donde toda su desazón sería aliviada donde todos sus deseos serían complacidos donde todas sus ambiciones se verían realizadas pobre muchacho para su descanso eterno lo enterraron con un nabo en cada mano así terminó Erickson y volvió a enfrascarse en sus gestos afirmativos susurros ensimismamiento los otros hombres se marcharon y lo dejaron allí pero no dijeron que lo había vuelto loco con el desconcierto propio del momento a mí se me olvidó preguntar fin suerte suerte un cuento de Mark Twain en cierta ocasión asistí en Londres a un banquete celebrado en honor de uno de los dos o tres militares ingleses más destacados e ilustres de esta generación por razones que se entenderán más adelante ocultaré su nombre real y títulos bajo los del teniente general Lord Arthur Cruz Victoria caballero de la orden de paz etc etc que extraordinaria fascinación produce todo nombre célebre sentado ante mí en carne y hueso estaba el hombre del que había oído hablar infinita de veces desde aquel día en que treinta años atrás su nombre había saltado de repente a la gloria en un campo de batalla de Crimea una gloria que ya no le abandonaría nunca más miraba y miraba a aquel semidios y sentía con ellos saciarse mi hambre y mi sed lo observaba lo examinaba lo escrutaba la serenidad la reserva y la noble gravedad de su rostro la sencilla honestidad que impregnaba todo su ser la dulce inconsciencia de su grandeza inconsciencia de los miles de ojos fijos admirablemente en él inconsciencia de la onda afectuosa y sincera adoración que brotaba de todos los corazones y manaba hacia él el clérigo que se sentaba a mi izquierda era un viejo amigo mío pero antes de vestir el hábito había pasado la primera mitad de su vida en el campamento y en el campo de batalla como instructor en la escuela militar de Botvich justo en el momento en que le hablaba de aquel gran personaje Vicente ya haré en sus ojos una velada y singular luz se inclinó hacia mí murmuró confidencialmente haciendo un gesto en dirección al héroe del banquete entre nosotros un completo idiota su sentencia constituyó una gran sorpresa para mí si el sujeto hubiera sido Napoleón o Sócrates o Salomón me asombró no podía haber sido mayor pero yo era muy consciente de dos cosas que el reverendo era un hombre de la más estricta veracidad y que sabía juzgar muy bien a las personas por consiguiente tenía la certeza más allá de cualquier género de dudas que el mundo estaba equivocado con respecto a aquel héroe en realidad era idiota y me propuse averiguar en su debido momento como el reverendo por sí solo y sin ayuda de nadie había descubierto el secreto la ocasión se presentó pocos días más tarde y esto es lo que me contó el reverendo cuarenta años atrás yo era instructor en la academia militar de Bullwich estaba presente en una de las secciones cuando el joven Skoresbay se presentó al examen de ingreso enseguida sentí una gran lástima por él ya que el resto de sus compañeros contestaba con brillante exidense voltura mientras que el Dios bendito él no sabía nada lo que se dice nada era sin duda un muchacho bueno dulce adorable e ingenuo y por ello me resultaba muy penoso verlo allí plantado sereno como una imagen tallada dando unas respuestas que eran un auténtico prodigio de estupidez e indorancia sentí crecer en mi interior toda mi compasión para ayudar a aquel muchacho me dije que cuando se examinara de nuevo volvería sin duda a ser suspendido por lo que intentar mitigar su caída en lo posible no sería más que un inofensivo acto de caridad lo llevé aparte y pude comprobar que sabía algo sobre la vida de César y como a eso se limitaban sus conocimientos me puse manos a la obra y lo adiestré como a un galeote sobre una serie de preguntas referentes a César que los examinadores solían hacer no me creerá pero ese día Escores Bay superó el examen con las más altas calificaciones aprobó con ese relleno puramente superficial e incluso recibió felicitaciones mientras que otros con conocimientos muy superiores fueron suspendidos por algún extraordinario accidente de la fortuna de esos que no es probable que ocurran dos veces en el mismo siglo no le hicieron una sola pregunta que se saliera de los estrechos límites de lo aprendido fue algo pasmoso en fin durante todo ese curso me mantuve a su lado mostrando hacia él un sentimiento parecido al de una madre por su hijo tuyido y Escores Bay se salvaba siempre y siempre por puro milagro y así lo parecía más tarde pensé lo que le dejaría en evidencia y acabaría por fin con él serían las matemáticas decidí endulzar su muerte cuando me fuera posible y comencé a tiborrarle de conocimientos relacionados con el tipo de preguntas que era más probable que hicieran los examinadores después lo abandoné a su suerte en fin señor intenté imaginarse el resultado para mi constelación Escores Bay consiguió el primer puesto y con ello una clamorosa ovación de reconocimiento dormir no logré pegar ojo en una semana mi conciencia me atormentaba día y noche yo había obrado tan solo por caridad y con el fin de ayudar al pobre muchacho en su caída ni siquiera en sueños había pensado que pudieran darse resultados tan absurdos me sentía tacumpal y miserable como Frankenstein teníamos allí a un completo zopinco al que yo había colocado en el camino de las promociones rutilantes y de las grandes responsabilidades y solo podía esperarse una cosa que él y sus responsabilidades se desmoronaran juntos a la primera de cambio acababa de estallar la guerra de Crimea pues claro me dije tenía que haber una guerra no podíamos continuar en tiempos de paz y permitir que aquel asno muriera sin quedar antes al descubierto esperé el terremoto y llegó y a mí casi se me cayó el alma a los pies Scores Bay había sido promocionado para la capitanía de un regimiento que marchaba al frente hombres infinitamente mejores envejecen y encanecen antes de lograr ascender a un grado tan alto quien podría haber previsto que semejante responsabilidad pudiera recaer sobre hombros tan inexpertos e inadecuados apenas podía haberlo soportado en el caso de que hubiera sido nombrado porta estandarte pero capitán piensa en ello sentí que el pelo se me ponía blanco y fíjense en lo que llegué a ser yo que amo tanto el reposo y la tranquilidad me dije a mí mismo que ante el país yo era responsable de aquello por lo que debía mantenerme muy cerca de Scores Bay para proteger a mi patria de él en todo lo que me fuera posible de modo que con un profundo suspiro invertí mi escaso capital ahorrado tras muchos años de trabajo y venosa economía en comprarme una plaza de posta estandarte en su regimiento y partimos hacia el campo de batalla y una vez allí oh Dios fue algo espantoso equivocaciones Scores Bay no hacía otra cosa que cometerlas pero naturalmente nadie estaba al tanto de su secreto todos lo contemplaban bajo un prisma erróneo y por fuerza malinterpretaban todas sus acciones así pues consideraban sus estúpidos disparates como inspiraciones geniales en serio sus errores más leves habrían hecho llorar a cualquier hombre en su sano juicio y a mí me hicieron llorar y también rabiar y desvariar en privado y lo que mayores sudores fríos me provocaba era el hecho de que cada nuevo error que cometía aumentaba el esplendor de su reputación yo no paraba de repetirme que llegaría tan alto que cuando al fin se descubriera la verdad aquello sería como la caída del sol desde los cielos fue ascendiendo de grado en grado por encima de los cadáveres de sus superiores hasta que al final en el momento más afligido de la batalla de cayó nuestro coronel sentí como el corazón se me subía la garganta porque Scores Bayer era quien lo seguía en rango ahí lo tienes me dije dentro de diez minutos estaremos todos en el infierno la batalla era terriblemente encarnizada los aliados retrocedían poco en todos los frentes nuestro regimiento ocupaba una posición vital una sola equivocación significaría la aniquilación total y en ese crucial momento ¿qué cree que hizo aquel inmortal necio? pues retirar al regimiento de su posición y ordenar una carga contra una colina cercana donde no había siquiera la sombra de un enemigo ya está me dije este es el fin y allá fuimos y bordeamos la colina antes de que aquel delitante movimiento pudiera ser advertido y detenido y que encontramos al otro lado pues a todo un sospechado ejército ruso de reserva y ¿qué ocurrió? nos aniquilaron eso es lo que por fuerza habría ocurrido en 99 de cada 100 casos pero no aquellos hombres ante lo absurdo del ataque pensaron que un regimiento aislado no podía ir allí a pastar en semejante momento debía tratarse necesariamente del ejército inglés en su totalidad con lo que la astucia táctica rusa había sido descubierta y anulada así que pusieron pies en polvorosa en medio de una gran confusión subiendo por la colina y bajando hasta el mismo punto de batalla y nosotros detrás de ellos y los propios rusos rompieron y disgregaron el sólido censo ofensivo de su ejército y poco después salieron huyendo en la más tremenda desmandada que imaginarse pueda y así los aliados vieron cómo su derrota se convertía en una victoria magnífica y arrolladora el mariscar can robert había contemplado todo lo ocurrido aturdido por el asombro la admiración y el gozo e inmediatamente hizo llamar a score es bai y lo abrazó y lo condecoró en el mismo campo de batalla ante todos los ejércitos cuál había sido la equivocación de score es bai en aquella ocasión pues sencillamente confundir su mano derecha con la izquierda eso fue todo le habían ordenado retroceder y apoyar el flanco derecho y en lugar de ello retrocedió hacia delante y bordeó la colina de la izquierda pero la fama conquistada ese día como fabuloso genio militar le valió la fama y la gloria en todo el mundo que perdurarán incolumes mientras haya libros de historia score es bai es todo lo bueno dulce adorable y humilde que puede ser un hombre pero no sabe volver a casa cuando llueve esa es la auténtica verdad es el mayor asno que existe en todo el universo y hasta hace media hora eso era un secreto compartido entre él y yo score es bai se ha visto favorecido día tras día y año tras año por la suerte más fenomenal y asombrosa que pueda imaginarse a lo largo de todas las guerras de nuestra generación ha sido nuestro soldado más brillante su carrera militar no ha sido más que una sucesión de tremendos errores y no ha habido uno solo que lo haya convertido en caballero en varón en lord o en lo que sea mire su pecho todo revestido de condecoraciones tanto nacionales como extranjeras pues bien señor cada una de ellas es el recordatorio de una u otra supina imbecilidad y todas juntas la prueba irrefutable de que en este mundo lo mejor que le puede ocurrir a un hombre es nacer con suerte y le repito tal como le dije en el banquete scores bai es un completo idiota fin un juicio por mark twain el capitán niz ese nombre servirá igual que cualquier otro nombre ficticio pues se encontraba una entre los vivos según las últimas noticias y tal vez no desee hacerse famoso tripuló durante muchos años barcos que zarpaban desde el puerto de san francisco era un veterano fornido con buen corazón y ojo de lince que llevaba casi 50 años siendo marino su oficio desde edad muy temprana era un ser tosco honesto lleno de valentía y de obstinada simplicidad en igual medida detestaba los convencionalismos él iba a lo que interesa tenía el afán de venganza de todo marino frente a las facecias y los caprichos de la ley y creía firmemente que el objetivo primero y último de esta y de los abogados era ir en contra de la justicia zarpó rumbo a las Islas Chincha al mando de un barco de guano contaba con una buena tripulación pero su oficial de cubierta de raza negra era la niña de sus ojos durante años le había prodigado admiración y estima aquel era el primer viaje del capitán Nid a las Islas Chincha pero llegó ante su fama que él la fama de ser un hombre que se enfrascaba en una pelea a la mínima que alguien le plantaba cara y que no toleraba las tonterías era una reputación bien merecida cuando llegó a su destino descubrió que las conversaciones giraban en gran medida en torno a las proezas de un tal Bill Nakes un bravucón oficial de cubierta de un barco mercante ese hombre había creado allí un pequeño reino de terror a las nueve en punto de la noche el capitán Nid completamente solo caminaba de un lado a otro de la cubierta de su barco a la luz de la luna una figura emergió por la borda y se le acercó el capitán Nid preguntó ¿quién anda ahí? soy Bill Knox el hombre más importante de las islas ¿qué buscan este barco? he oído hablar del capitán Nid uno de nosotros vale más que el otro y antes de bajar a tierra sabré quién es ha acudido al barco apropiado soy el hombre que busca yo le enseñaré a subir a bordo de este barco sin invitación agarró a Knox lo arrinconó contra el palo mayor le puso la cara como un mapa y luego lo arrojó por la borda Knox no se quedó convencido regresó a la noche siguiente y otra vez quedó la cara como un mapa y cayó de cabeza por la borda ya estaba satisfecho una semana después mientras Knox estaba celebrando una juerga en tierra con varios marinos en pleno mediodía el oficial de color del capitán Nix se unió a ellos y Nix quiso buscar pelea el negro no cayó en la trampa y trató de escapar Knox lo consiguió el negro se echó a correr y el primero le disparó con un revólver y lo mató media docena de capitanes de barco habían sido testigos de todo lo ocurrido Knox se retiró al pequeño camarote de su barco junto con dos brabucones más y anunció que cualquier hombre que invadiera aquel espacio sería obsequiado con la muerte no hubo intento alguno de perseguir a los villanos no había predisposición para hacerlo y de hecho muy pocos se plantearon semejante empresa allí no había tripulantes ni policías no había gobierno las islas pertenecían a Perú y Perú estaba muy lejos no disponía de ningún representante oficial en la zona y tampoco había ninguna otra nación que lo tuviera sin embargo el capitán Neith no se dejaba confundir por esas cosas le traían sin cuidado bullía de rabia y estaba loco porque se hiciera justicia a las nueve en punto de la noche cargó una escopeta de dos cañones buscó unas esposas cogió un farol de barco convocó a su contramaestra y se dirigió a la orilla y dijo ve ese barco que hay en el muelle sí mi capitán es el Venus sí mi capitán ya ya me conoce sí mi capitán muy bien pues coja el farol colóquese lo justo debajo de la barbilla yo caminaré detrás de usted y le apoyaré el cañón de esta escopeta en el hombro apuntando hacia delante así mantenga el farol bien alto para que yo pueda ver bien lo que hay delante de usted voy a entrar a por Nox y lo cogeré y pondré entre rejas a sus compinches si se arreda bueno ya me conoce sí mi capitán de esa forma subieron al barco con discreción llegaron al camarote de Nox el contramaestre vio la puerta y el farol reveló a los tres forajidos sentados en el suelo el capitán Niz dijo soy Niz os estoy apuntando no os mováis si yo no lo ordeno ninguno de los tres vosotros dos arrodillados en el rincón de cara a la pared ahora mismo Bill Nox ponte estas esposas ahora acércate contramaestre ciérrelas muy bien no muevas ni un músculo contramaestre meta la llave por fuera de la puerta ahora amigos a vosotros dos os voy a encerrar aquí dentro y si intentéis echar la puerta abajo bueno ya habéis oído hablar de mí Nox ponte al delante y marchando ya está contramaestre cierre la puerta Nox pasó la noche a bordo del barco de Buckley como prisionero bajo estricta vigilancia a primera hora de la mañana el capitán Niz llamó a todos sus iguales que se encontraban en el puerto y los invitó con la ceremonia propia de la marina a personarse a bordo de su barco a las nueve en punto para presenciar el ahorcamiento que a ese hombre no se le ha juzgado pues claro que no pero acaso no mató al negro desde luego que lo mató pero no pensar ahorcarlo sin juicio verdad un juicio para qué hay que juzgarlo si mató al negro ah capitán Niz esto no saldrá bien piensen que dirán al cuerno el que dirán acaso no mató al negro desde luego desde luego capitán Niz eso nadie lo niega pero pues entonces voy a ahorcarlo y ya está todo el mundo a quien he preguntado me dice lo mismo todo el mundo dice que mató al negro todo el mundo sabe que mató al negro y sin embargo todos quieren que se celebre un juicio no comprendo qué tontería es esa un juicio se lo advierto no me opongo a que se le juzgue si es por cumplimiento y yo estaré presente y también contribuiré y ofreceré mi ayuda pero déjenlo para esta tarde sí para esta tarde pues estaré muy ocupado hasta que acabe el entierro cómo qué quiere decir va a ahorcarlo de todos modos y juzgarlo después no he dicho ya que voy a ahorcarlo en mi vida he visto personas tan necias qué diferencia hay me piden un favor y cuando se lo concedo siguen sin estar satisfechos antes o después da igual ya saben cómo acabará el juicio el mato al negro esto tengo que irme si sus oficiales de cubierta quieren asistir al ahorcamiento que vengan me caen bien hubo un revuelo general los otros capitanes se acercaron en bloque a Buckley y le suplicaron que no se dejara llevar por semejante impulso le prometieron que formarían un tribunal compuesto por los capitanes más reputados y ellos elegirían al jurado lo harían todo con la serenidad que requería el asunto que tenían entre manos y harían que el caso tuviera un proceso imparcial y el acusado un juicio justo y dijeron que si insistía y ahorcaba al acusado en su barco cometería un asesinato una falta penada por los tribunales americanos defendieron su postura con ahínco el capitán Niz dijo caballeros no soy tan testarudo ni irracional siempre estoy dispuesto a hacer las cosas lo más correctamente que puedo ¿cuánto tiempo llevará? no mucho ¿y podré llevármelo de playa al ahorcado en cuanto haya terminado? si se le declara culpable será ahorcado sin demoras innecesarias y podrá llevárselo ¿cómo que si se le declara culpable por Neptuno? ¿acaso no es culpable? eso me exaspera todos saben bien que lo es pero al fin lo convencieron de que no estaba planeado para el engaño entonces el capitán dijo de acuerdo ustedes lo van juzgando y yo mientras me ocupo de su conciencia y lo preparo para partir pues bastante lo necesita y no quiero mandarlo al más allá sin una ceremonia apropiada eso también suponía un problema lo persuadieron de que era necesario que el acusado estuviera presente en el juicio luego anunciaron que enviarían a un guardia a buscarlo no señores no prefiero traerlo yo mismo a mí no se me escapará además de todos modos tengo que ir al barco a por una cuerda el tribunal se reunió con la debida ceremonia eligió al jurado y en ese momento el capitán Neil se presentó guiando al prisionero con una mano y sosteniendo una biblia y una cuerda en la otra se sentó junto al cautivo y ordenó al tribunal que llevara anclas y que hiciera a la mar luego se volvió a inspeccionar al jurado y reconoció a los amigos de Nix los dos brabucones se acercó allí al instante y les dijo en secreto os estáis metiendo en camisa de once varas más os vale dar un buen veredicto ¿me oís? si no en cuanto acabe este juicio no habrán muertos sino tres y volveréis a casa a trozos la advertencia no cayó en saco roto el jurado fue unánime el veredicto culpable el capitán Neil se puso en pie dio un salto y dijo vamos ahora ya eres mío sea como sea caballeros han cumplido de maravilla les invito a venir conmigo a comprobar que hago las cosas bien síganme hasta el cañón a una milla de aquí el tribunal informó al capitán de que se había designado un sheriff para ocuparse del ahorcamiento y la paciencia del capitán Neil se había agotado su ira no tenía límites con gran juicio se decidió renunciar a ese punto cuando la multitud llegó al cañón el capitán Neil se subió a un árbol y preparó la cuerda luego bajó y la pasó por el cuello de su hombre abrió la biblia y dejó a un lado su sombrero eligió un capítulo al azar y lo leyó con voz grave y solemnidad sincera luego dijo Sin respuesta sin respuesta hubo una larga pausa El capitán leyó otro capítulo, deteniéndose de vez en cuando para crear más efecto Luego le dedicó un sermón serio y persuasivo y acabó repitiendo la pregunta ¿Mataste al negro? Sin respuesta Más allá de una mueca maligna, sin respuesta El capitán leyó entonces los capítulos primero y segundo del Génesis con profunda emoción Hizo una pequeña pausa, cerró el libro con reverencia y dijo con un patente tono de satisfacción Ya está, cuatro capítulos, pocos se habrán tomado las molestias que me he tomado yo contigo Entonces colgó al condenado y tensó mucho la soga Se quedó junto a él y calculó media hora con su reloj Y luego entregó el cuerpo al tribunal Un poco más tarde, mientras contemplaba a la figura inmóvil Una duda asomó a su rostro Sintió una manifiesta punzada de remordimiento, cierto recelo y dijo con un suspiro A lo mejor tendría que haberlo quemado Pero he intentado hacerlo mejor Cuando el relato de este asunto llegó a California Cosa que ocurrió en los primeros tiempos dio mucho que hablar Pero no mermó ni un ápice la popularidad del capitán De hecho la aumentó California tenía por aquel entonces una población que imponía justicia Siguiendo unas costumbres lo más simples y primitivas Y por tanto gustaba de admirar esas costumbres aplicadas en cualquier otra parte Fin Una historia verdadera Repetida palabra por palabra tal como la oí Un cuento de Mark Twain Era verano y la hora del ocaso Estábamos sentados en el porche de la granja En la cima de la colina Y tía Raquel estaba sentada más abajo de nosotros en la escalera Pues era nuestra criada y de color Tenía una corpulencia y una estatura tremendas Había cumplido los sesenta años Pero su agudeza visual y su fortaleza no habían disminuido un ápice Era un espíritu alegre y afable Y reír no le suponía mayor esfuerzo que a un pájaro cantar En esos momentos estaba en línea de fuego como siempre al terminar el día Es decir Le estaban tomando el pelo sin piedad Y lo disfrutaba Dejaba escapar una risotada tras otra Y luego permanecía sentada con la cara entre las manos Y sufría la sacudida del trance de una alegría Para cuya expresión Ya no lograba tomar suficiente aliento En semejante momento Se me ocurrió una idea y dije Tía Raquel ¿Cómo es que has vivido sesenta años y nunca has tenido problemas? Ella dejó de temblar Hizo una pausa Y hubo unos instantes de silencio Se volvió a mirarme por encima del hombro y dijo Sin siquiera una sonrisa en la voz ¿Estás, usted, en serio, misto? Eso me sorprendió mucho y moderó mis formas y también mis palabras Dije Bueno Pensaba O sea, quería decir Bueno Que no es posible que hayas tenido problemas Nunca Te he oído suspirar Y nunca he visto una mirada tuya en la que no se reflejara la risa En ese momento miró alrededor con ecuanimidad Toda ella muy seria Que si ha tenido problemas, misto Se lo explico Luego usted mismo Yo he nacido entre esclavos Lo sé todo de esclavos Porque era uno de ellos Bueno, señor Mi hombre O sea, mi marido Era bueno y amable conmigo Como usted es amable con su mujer Tuvimos niños Siete niños Y los queríamos igual que usted quiera a sus niños Eran negros Pero el señor no puede hacer niños tan negros que su madre no quiere Y los de No No por nada de este mundo entero Bueno, señor Me he criado en Fonguín Pero mi madre se crió en Maryland Y por mi alma Era terrible cuando se lanzaba Por mi tierra que armaba la gorda Cuando le entraba la patalea Siempre decía las mismas palabras Se ponía derecha con puños en las caderas Y decía Quiero que entiendas que yo no he nacido en el campo Para que cuatro de claseados me tomen el pelo Yo soy una gallina azul Vaya si lo soy Porque, ¿sabe? Así se hace llamar la gente que ha nacido en Maryland Y están orgullosos Pues esas palabras decía No se me olvidan nunca Porque las decía mucho Y porque las dictó cuando mi pequeño Henry Un día Se rompió la muñeca Y peor Se rompió la cabeza justo arriba de la frente Y los negros no han corrido bastante para ayudar Y cuando se han olvidado a contestar Ella se levanta y dice Cuidado Dice Quiero que entiendan, negros Que no han nacido en el campo Para que cuatro desgraciados me tomen el pelo Yo soy una gallina azul Vaya si lo soy Y entonces Lo echaron de la cocina Y vendieron al niño O sea que yo también Dice esas palabras Cuando está enfadada Y va un día mi señora Y dice que está sin dinero Y que tiene que vender Todos los negros de su casa Y cuando yo oigo Que van a vender a todos nosotros En una subasta de Richmond ¡Ah, Dios mío! Ya sé qué quiere decir Tía Raquel Se había ido poniendo en pie A medida que se enfrascaba en el tema Y en ese instante Se cernía sobre nosotros Su negror En contraste con las estrellas Nos pusieron cadenas Y nos pusieron en una tarima alta Como este porche Veinte pies de alta Y toda la gente Estaba de pie alrededor Montón y montón de gente Y suben y nos miran De arriba abajo Y nos aprietan el brazo Y nos hacen levantar y andar Y entonces dicen Este es muy viejo O Este es cojo O Este no vale tanto dinero Y venden a mi hombre Y se lo llevan Y empiezan a vender A mis niños Y se lo llevan Y yo empiezo a llorar Y el hombre dice Calla, maldita llorona Y me pega en la boca Con su mano Y cuando todo se ha marchado Menos mi pequeño Henry Lo cojo fuerte Contra mi pecho Y me pongo de pie Y digo No te lo llevas Digo Mataré al hombre Que lo toque Pero mi pequeño Henry Suspira y dice Me escaparé Y luego Trabajaré Y te compraré Tu libertad Ah El bendito Siempre un niño Tan bueno Pero se lo llevaron Se lo llevaron El hombre Se lo llevó Pero yo he arrancado Casi Toda la ropa De ellos Y les pegué En la cabeza Con la cadena Y ellos me han pegado A mí Pero me daba igual Pues Así ha sido Mi hombre Y todos mis niños Mis siete niños Y a seis No los he visto Hasta hoy Y en Semana Santa Ha hecho veinte años De eso El hombre Que me ha comprado Es de New Bern Y me llevo allí Luego los años pasan Y ha venido la guerra Mi amo Era un coronel Confederado Y yo era Cocinera de su familia Así cuando la unión Toma la ciudad Todos se han ido Y me han dejado Y me han dejado sola Con los otros negros En esa casa enorme Y los oficiales De la unión Entran Y me preguntan Si cocino Para ellos Bendito sean Digo Eso es lo que yo sé hacer No son oficiales Cualquiera Le advierto Eran grandes Muy grandes Y como hacían Correr a soldados El general El general me dijo Que estoy al frente De la cocina Y dice Si viene alguien Y se mete contigo Lo pones a raya No tienes miedo Dice Ahora estás Entre amigos Y yo pensaba Si mi pequeño Henry Tiene algún día Oportunidad De escapar Se va al norte Seguro Un día entro En donde están Los grandes oficiales En el salón Y hago una reverencia Y luego me levanto Y les hablo De mi Henry Y ellos Escuchan mi problema Igual que Si fuera blanca Y digo He venido A decírselo Porque si se escapó Y ha ido al norte De donde vienen Ustedes Caballeros A lo mejor Lo han visto Y pueden decirme Para que lo encuentre Otra vez Es muy pequeño Y tiene una cicatriz De la muñeca izquierda Y arriba De todo De la frente Entonces ellos Ponen cara triste Y el general dice ¿Cuánto tiempo hace Que se ha perdido? Yo digo Trece años Y el general dice Ahora ya no es pequeño Es un hombre No Lo había pensado Nunca No lo había pensado Para mí Era siempre Aquel pequeño Nunca había pensado Que había crecido Y se había hecho grande Pero entonces Me di cuenta Ninguno de los caballeros Lo vio Así que no pueden Hacer nada por mí Pero todo ese tiempo Aunque yo no sabía Mi Henry Se había ido al norte Años y años Y es Barbero Y trabaja Por su cuenta Y al final Un día viene De la guerra Y dice Soy Barbero Dice Voy a arreglar A mi mamá Viejita Si no se ha muerto Así que vende El negocio Y va A donde reclutan Y se ofrece Al coronel Para ser su criado Y entonces Empieza a ir Por todas las batallas Para buscar Para buscar a su Mamá Viejita Si Si Se ofrece A un oficial Y luego a otro Hasta que se ha registrado Todo el sur Pero ya ve Yo no sé Nada de todo eso ¿Cómo iba a saberlo? Pues una noche Hay un baile de soldados Los soldados En New Bern Siempre dan bailes Y armán escándalo En mi cocina Daban muchos Montones Porque es muy grande Se lo aseguro Estoy cansada de eso Porque Están a gusto Con los oficiales Y me harán tener A los soldados corrientes Tondeando así En mi cocina Pero yo siempre me quedo Para poner las cosas En su sitio Sí Y a veces Se me acaba la paciencia Y entonces Los echo fuera de la cocina Vaya si los echo Pues una noche Un viernes Por la noche Viene toda una sección De un regimiento de negros Que está de guardia En la casa La casa era Cuartel general Ya sabe Y entonces Yo me pongo Como una fiera Como una fiera Digo Estaba fuera de mí Voy de aquí Para allá De allá Para acá Solo espero Que hagan algo Para saltar Y ellos se ponen A bailar un farce A dar vueltas Y vueltas Caramba Lo están pasando bien Y yo Más y más furiosa Enseguida viene Un negro Joven y elegante Y se pone a dar vueltas Con una muchacha La coge de la cintura Dando vueltas Y vueltas Suficientes Para que uno Se quede Como borracho De mirar Y cuando llega A mi lado Se pone a dar saltos Con una pierna Y luego la otra Y se ríen De mi turbante rojo Y yo me acerco Y le digo Fuera de aquí Basura Al joven Le cambia la cara De repente Un segundo Pero luego Se pone a sonreír Otra vez Igual que antes Pues en ese momento Vienen unos negros Que tocan música Y son de la banda Y no saben andar Sin darse aires Y esa noche Se dan muchos aires Me enfado con ellos Ellos se ríen Y yo Me pongo peor El resto de negros También se echa a reír Y entonces Yo estoy a punto De explotar Mis ojos Echan chispas Me estiro mucho Como ahora Casi hasta el techo Y planto puños En las caderas Y digo Cuidado Digo Quiero que entendáis Negros Que yo no he nacido En el campo Para que cuatro desgraciados Me tomen el pelo Yo soy una gallina azul Vaya si soy Y entonces Veo que el joven Se pone de pie Muy tieso Con los ojos fijos Mirando al techo Como si se le hubiera Olvidado algo Y ya no se pudiera acordar Yo me acerco A los negros Me parece mucho A un general Y ellos se apartan De mí Y empiezan a irse Y cuando el joven Va a salir Lo oigo decir A otro negro Jim Dice Vete y dice Al capitán Que llegaré Sobre las ocho De la mañana Tengo que hacer Una cosa No voy a dormir Esta noche Vete Dice Y déjame solo Era más o menos La una de la madrugada Bueno Sobre las siete Ya estaba levantada Y trabajando Preparaba el desayuno De los oficiales Estaba de pie Delante de la cocina Justo así Como si A sus pies De ustedes Son ahora la cocina Y abre la puerta De la cocina Con la mano derecha Y la empuja Como empuja Ahora sus pies Y tiene la sartén Con las galletas Calientes en la mano Y está a punto De levantarme Cuando veo La cara de un negro Delante de mi cara Y me mira a los ojos Igual que ahora Les miro yo Desde abajo Y yo me quedo allí Quieta Imposible que me mueva Solo miro y miro Y la sartén Empieza a temblar Y de repente Me doy cuenta La sartén Se cae al suelo Y yo le cojo La mano izquierda Y le subo la manga Así como hago ahora Con usted Y entonces Voy a la frente Y le aparto el pelo Y digo Chico Si no eres Mi Henry ¿Qué haces Con esa marca En la muñeca Y esa cicatriz En la frente? Por Dios Todopoderoso Te tengo otra vez No Misto Yo no he tenido Problemas Ni alegrías Fin Hoy leeremos Otro cuento De Mark Twain El estilo Distintivo De Twain Suele Profundizar En la sátira Y la moralidad Social Ambos presentes En Tom Sager Y en Haku Berrifing Sus novelas Se basan En los personajes Y el lenguaje Común En la pequeña Ciudad de América Durante el siglo XIX El cuento Que leemos Hoy Tiene de título Una historia Verdadera Se le añade Repetida Palabra por palabra Tal como la oí Y ahora Vamos a dar comienzo Espero Que este cuento Sea de tu agrado Una visita Al Niágara Un cuento De Mark Twain Las cataratas Del Niágara Son un sitio De recreo Ideal Los hoteles Son excelentes Y los precios Nada exorbitantes No hay mayores Oportunidades De pesca En todo el país De hecho No son igualadas En ningún otro sitio La razón Es que Otras localidades Ciertos puntos Del río Son mejores Que otros En tanto Que en el Niágara Cualquier sitio Es bueno Por la sencilla Razón De que los peces No pican En ninguno Así que Resulta Completamente Inútil Andar Millas Y millas Para pescar Cuando uno Puede contarse Con tener El mismo éxito En el lugar Más cercano Hasta la fecha Las ventajas De este estado De cosas No se han evidenciado Con la debida propiedad Ante la opinión Pública El tiempo El tiempo Es fresco En verano Y los paseos Y las circunciones Son Todos agradables Y nada fatigosos Cuando se sale Para visitar Las cataratas Se desciende Primero Durante una milla Más o menos Y se paga Una pequeña suma Por el privilegio De mirar Hacia abajo Desde un precipicio De donde se ve La parte Más estrecha Del Niácara Una brecha Abierta En cualquier colina Sería igual De interesante Si tuviera Un río Embrapecido Agitándose Espumeante Por su fondo En ese lugar Puede uno Descender Por una escalera 150 pies Y llegar Hasta la superficie Misma del agua Y en cuanto Se ha hecho esto Se pregunta uno Por qué lo hizo Pero entonces Ya es demasiado tarde El guía Suele explicar A su modo Ideal para que A ustedes Se les desquicien Los nervios Como vio al pequeño Vapor La doncella De la bruma Descender Por las terribles Cataratas Como se perdió De vista Entre las airadas Olas Primero una De las ruedas De paletas Y luego la otra Y en qué punto La chimenea Se derribó Sobre la cubierta Y el casco Empezó a romperse A partirse en dos Y cómo Finalmente Sobrevivió Al viaje Después de realizar La increíble hazaña De recorrer 17 millas En 6 minutos O 6 millas En 17 minutos No recuerdo Cuál de las dos Era ahora Pero Fuera como fuese Es extraordinario Vale la pena Pagar la entrada Para oír al guía Contar la historia Nueve veces Seguidas a distintas Personas Sin olvidarse jamás Una palabra O alterar Una frase O gesto Luego se cruza El puente colgante Donde pueden Dividir ustedes Su infortunio Entre las probabilidades De destrozarse Cayendo desde Doscientos pies De altura Al río Que transcurre Por debajo Y a las que El tren que pasa Por arriba Les destroce Cayendo encima De ustedes Cualquiera De las opciones Considerada Aisladamente Resulta inquietante Pero Juntas Alcanzan Una suma De positiva Infelicidad Por el lado De Canadá Se pasa A lo largo Del precipicio Entre largas Hileras De fotógrafos En todo momento En guardia Tras su cámara Prestos a hacer De ustedes Un ostentoso Frontispicio Que les Representará Sentados En una especie De ambulancia Y con un Cuevano Sobre el cual Han echado Una piel Que suponen Considerarán Un caballo Y un fondo Disminuido Y poco importante Del sublime Niacara Hay mucha gente Que tiene La increíble Desfachatez O la depravación Congénita De ayudar Y hacer prosperar Esta clase De crimen Cualquier día En manos De estos fotógrafos Podrán ver Ustedes Pomposas Imágenes De papá Mamá Johnny El nene Y la nena O de un par De primos De provincias Todos Con su sonrisa Perdida Y todos En actitudes Estudiadas E incómodas Sobre su carruaje Todos Destacándose En su horrible Imbecilidad Ante la representación Empequeñecida Y desairada De esa presencia Majestuosa Cuyos ánimos Dominantes Son las lluvias Cuya voz Es el trueno Y cuya tremenda Frente está Envuelta En las nubes Que fue monarca Del lugar En décadas Muertas Y olvidadas Antes de que Este atajo De pequeños Reptiles Fuera juzgado Temporalmente Necesario Para llenar Una grieta En las inconmensurables Miriadas Del mundo Y que seguirá Siendo monarca De estos lares Por siglos Y decenas De siglos Después de que Aquellos Se hayan unido Sus parientes Cosanguíneos Los otros Cusanos Y se hayan Mezclado Con el ingrato Polvo No hay ningún mal En hacer del Niágara Un fondo Donde desplegar La maravillosa Insignificancia De uno mismo Bajo una buena luz Pero requiere Una especie De sobrehumana Autocomplacencia El encargar A alguien Que lo haga Cuando hayan Examinado La estupenda Catarata De la herradura Y se hayan Cerciorado De que no hay En ella Nada que mejorar Pueden volver A América Por el nuevo Puente colgante Y seguir el dique Hasta donde exhiben La cueva De los vientos Yo Al llegar A ella Seguí las instrucciones Del guía Y me despojé De todas mis prendas Y me puse Una chaqueta Impermeable Y un mono Este conjunto Es llamativo Pero nada Bonito Otro guía Vestido De manera Parecida Empezó a descender Por una escalera En espiral Que iba enrollando Y enrollando Hasta que La cosa Dejaba Con mucho De ser Una novedad Y terminaba Mucho Antes de que Empezara A ser Un placer Nos encontrábamos Entonces A bastante Profundidad Pero aún Considerablemente Elevado Sobre el nivel Del río Empezamos A deslizarnos Por endebles Puentes De una sola Plancha Resguardadas Nuestras personas De la destrucción Por un listón A guisa De barandilla Al que yo Me agarraba Con ambas manos No porque Tuviera miedo Sino porque Me daba la gana En ese momento El descenso Se hizo más abrupto Y el puente Más endeble Todavía Y empezaron A llover Sobre nosotros Salpicaduras De la catarata Americana Ritmo creciente Que pronto Se hicieron Segadoras Al llegar A este punto Nuestro progreso Fue casi esencialmente Una especie De arrastre Entonces De la parte De atrás De la catarata Llegó a nosotros Un viento huracanado Y que parecía Determinado A barrenos Del puente Y arrojarnos Contra las rocas Y los torrentes Observé Que quería Regresar a casa Pero era Demasiado tarde Estábamos Casi debajo De la monstruosa Pared de agua Retumbante Desde las alturas Y hablar Hablar era del todo Inútil En medio De aquel Despiadado Estallido De ruidos En otro momento El guía Desapareció Tras el diluvio Y yo le seguí Turbado Por el trueno Arrastrado Sin esperanza Por el viento Y herido Por la tempestad De lluvia Todo Era oscuridad Jamás Habían Enloquecido Mis oídos Tan furiosos Estruendos Rugidos Y cóleras De viento Desencadenado Y agua Como aquellos Incliné La cabeza Y me pareció Recibir El Atlántico Sobre mis espaldas El mundo Parecía Dirigirse A la destrucción El agua Estallaba Tan salvajemente Que no podía Ver Nada en absoluto Levanté La cabeza Con la boca Abierta Y la mayor Parte de la Catarata Destendió Por mi Garcanta De tragar Una sola Gota Más Hubiera Estado Perdido En aquel Momento Descubrí Que el puente Se había Terminado Y que teníamos Que confiar En encontrar Puntos de apoyo Para los pies Entre las rocas Resbaladizas Jamás Estuve Tan asustado Y Sobreviví Al final Logramos Pasar Y salimos A la luz Del día En un lugar En el que Podíamos Permanecer Frente Hirviente Y espumeante Mar Precipitándose Y contemplarlo Cuando vi La gran cantidad De agua Que había Y lo terriblemente Respetable Que era su caída Lamenté Haber Estado Debajo El noble Piel roja Ha sido Siempre Uno De mis Mejores Y más Queridos Amigos Me gusta Leer Acerca De él En los Cuentos Leyendas Y novelas Me gusta Saber De su Inspirada Sagacidad De su Amor Por la Vida Salvaje Y libre De las Montañas Y bosques De su General Nobleza De carácter De su Manera De hablar Majestuosamente Metafórica Y de su Cabarelloso Amor Por la Doncella Morena Y la Coloreada Pompa De su Traje Y accesorios En especial La coloreada Pompa De su Traje Y accesorios Cuando Cuando encontré Las tiendas De las Cataratas De Niágara Llena De curiosos Avalorios Indios De sorprendentes Mocasines Y no menos Sorprendentes Muñequitos Figurando seres Humanos Que llevan Sus Armas Fijadas En Agujeros Abiertos En Sus Manos Y Cuerpos Y Tienen Los Pies En Formas De Pastel Me Embargó La Emoción Me Dí Cuenta De Que Por Fin Me Iba A Encontrar Cara A Cara Con En Noble Piel Roja Una Señora Que Servía En Una De Las Tiendas Me Dijo Que Por Supuesto Todo Aquel Vasto Surtido De Curiosidades Estaba Fabricado Por Los Indios Y Que Las Cataratas Se les Hallaba En Abundancia Que Eran Muy Amables Y No Había El Menor Peligro Hablar Con Ellos Compruebe Esa Aseveración Cuando Acercándome Al Puente Que Comunica Con La Isla De La Luna Me Tropecé Con Un Noble Hijo Del Bosque Sentado Bajo Un Árbol Y Entregado Diligentemente A La Tarea De Confeccionar Un Bolso De Avalorios Llevaba Un Sombrero De Fieltro Y Sandalias Y Tenía En La Boca Una Pipa Negra Y Este Es El Ruinoso Efecto Que Produce El Contacto Con Nuestra Afeminada Civilización Solo Sirve Para Hacerles Perder La Colorea De Apumpa Que Es Tan Natural Al Piel Roja Cuando Se En Cuentra Alejado De Nosotros En Sus Nativas Tiendas Me Dirigí A La Reliquia Como Sigue ¿Está Contento? El Guau 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 del Guau 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 Suspira El Gran Trueno Abigarrado Por La Senda De Guerra O Está Satisfecho Su Corazón Soñando Con La Doncella Morena El Orgullo Del Bosque Anhela Confundiendo Con 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 Puerco Indio Diablo Tartajoso Maldita Sea Por El Flautista Que Tocó Ante Moisés Que Me Lo Como Y Me Marché De Allí Caminando el arco. Tras unos momentos de vacilación me dirigí a ella. ¿Está perezoso el corazón de la doncella del bosque? ¿Se encuentra solitario el renacuajo sonriente? ¿Pena por los extintos consejos del fuego de raza y la desaparecida gloria de sus antecesores? ¿O deambula su triste espíritu hacia los territorios de caza a donde ha partido su bravo raptor del trueno? ¿A qué obedece el silencio de mi hija? ¿Está airada contra el desconocido rostro pálido? La doncella dijo. ¿A mí, Biddy Malón, se atreve usted a insultar de este modo? Váyase de aquí o arrojo su vezquinocuerpo por las cataratas, mocoso. También me alejé de allí. Vaya con los indios, dije. Me dijeron que eran pacíficos, pues si las apariencias tuvieran algún valor aseguraría que están todos en el sendero de la guerra. Hice una tentativa más de confraternizar con ellos, sólo una. Llegué hasta un campamento en el que habían reunido varios de ellos a la sombra de un gran árbol, mientras confeccionaba mocasines y me dirigía a ellos en son de amistad. Nobles pieles rojas, bravos grandes sachems, jefes de guerras cuas y poderosos kmbukamuk, el rostro pálido de la tierra del sol poniente os saluda. A ti, gato salvaje magnánimo, a ti, magnífico ojo de cristal, el rostro pálido de más allá de las grandes aguas os saluda a todos. La guerra y la peste han diezmado vuestras filas y destruido vuestra nación tan orgullosa antaño. El póker y las cartas y un gasto vano moderno de jabón que vuestros gloriosos antepasados no conocían, han depaperado vuestros bolsillos. Adoptar en vuestra simplicidad la propiedad de otros os ha situado en frecuentes apuros. Tergiversar los hechos en vuestro inocente candor ha perjudicado vuestra reputación con el desalmado usurpador. Comerciar con whisky barato para emborracharos, ser felices y tomar hackwear a vuestras familias, arretuntado en el sempitierno perjuicio de haceros perder la coloreada pompa de vuestros trajes. Y aquí os encuentro, a la viva luz del siglo XX, derrengaos como la escoria de los arrabales de Nueva York. O propio vergüenza, recordad a vuestros antepasados. Acordaos de sus valientes hazañas, recordad a uncas y a chaqueta roja, a agud de bundeledo, emulad sus proezas a listas bajo mi bandera, nobles salvajes ilustres vástragos. ¡Abajo con él! ¡Miserable! ¡A quemarlo! ¡Ahorquémosle! ¡Echémosle al río! Fue la operación más rápida que jamás se haya llevado a término. No vi más que un súbito blandir de palos, puños, bastones, cestas de avalorios y mocasines. Apenas todo estaba en el aire, que se desplomó a la vez sin que ningún golpe cayera sobre el mismo sitio. Instantes después tenía sobre mí a toda la tribu. Me desgarraron la ropa. Me golpearon terriblemente brazos y piernas. Me dieron una paliza tan prodigiosa que se me abolló la cabeza de tal modo que, en uno de los huecos hubiera podido servirse café, como en una taza. Y para coronar su poco correcto proceder y añadir una nueva humillación a las demás, me arrojaron por las cataratas del niácara. A unos noventa o cien pies de la vertiente lo que quedaba de mi chaleco se prendió de una roca y casi me ahogué antes de poder librarme. Al fin caía al agua y salía a la superficie al pie de las cataratas en un mar de blanca espuma, cuya masa se levantaba a varias pulgadas sobre mi cabeza. Como era de esperar, acabé metiéndome en el torbellino. Empecé a dar vueltas y más vueltas, aproximadamente cuarenta y cuatro, persiguiendo un asidero al que me acercaba en cada viaje, cada uno de media milla tratando por cuarenta y cuatro veces de alcanzar el mismo arbusto de la orilla y cada vez sin conseguirlo por el solo espesor de un cabello. Por fin bajó hasta allí un hombre, que se sentó junto al arbusto, se llevó una pipa a la boca y encendió un fósforo, siguiendo mis movimientos con un ojo mientras con el otro vigilaba la cerilla, que protegía del viento con las manos a modo de pantalla. En aquel momento una ráfaga de viento se la apagó. La siguiente vez que pasé por allí me preguntó, —¿Tiene usted una cerilla? —Sí, en mi otro traje. Haga el favor de ayudarme a salir. Ni soñarlo. Cuando volví a pasar le dije, —Perdone, lo que pueda haber de impertinente curiosidad en este hombre a punto de ahogarse, pero ¿querrá usted explicarme su singular conducta? Con mucho gusto. Soy el coronel. Por mí no se dé prisa. Puedo esperarle, pero me gustaría disponer de un fósforo. Yo dije, —Póngase usted mi lugar y yo iré a buscarle uno. Rehusó a hacerlo. Aquella falta de confianza por su parte creó cierta frialdad entre nosotros, lo que hizo que, desde aquel momento, lo evitara. Tenía la idea, en el caso de que me tuviera que ocurrir cualquier cosa, de demorar el momento de verme en manos del coronel en el lado americano de la catarata. Por fin llegó un policía que me arrestó por perturbar la paz pidiendo ayuda a gritos a la gente de la orilla. El juez me multó, pero yo le gané la partida. Tenía el dinero en los pantalones y estos se habían quedado con los pieles rojas. Así me libré. Yazgo ahora en una posición bastante crítica, pero crítica o no crítica, el caso es que yazgo. Estoy magulladísimo. Aunque no puedo hacer consideraciones sobre los daños y perjuicios, porque el doctor no ha terminado de hacer el inventario, esta noche presentará su manifiesto. No obstante, por el momento, cree que sólo dieciséis de mis heridas son fatales. Las demás no me preocupan. En el momento de recobrar el conocimiento, dije, hay en las cataratas de Niágara una tribu de indios salvajes que se dedican a confeccionar avalorios y mocasines, doctor. ¿De dónde son goriundos? De Limerick, hijo mío. Fin